Señoras y señores, bienvenidos una vez más en el canal de Jay, que placerazo estar una noche más con ustedes, la verdad, ustedes saben que son mi público favorito, no cambio YouTube por nada, pero lastimosamente este tipo de dinámicas se tienen que hacer en otra plataforma, porque es muy complicado a veces el tema acá en YouTube, es muy complicado, y tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, así que es lo que hay. Antes de empezar, quiero que por favor le demos la bienvenida, o mejor dicho, el agradecimiento a mi mano derecha que hemos estado en live durante siete días ya, mi querido y estimado Callejas, señores, venite Callejita, por favor, acercate por favor, vení, vení, entra a cámara. Qué delicia Callejas, siete días hijo de puta, cómo han vivido estos tiempos, cómo lo has pasado, bien, pero también se siente, fíjate que la gente dice que uno no hace ni mierda, sí, es verdad, pero se cansa, sí, no cansamos de no hacer nada, gente, prácticamente es más que todo el cansancio de desvelo o algo así, más, sí, es como se siente, como agotado, uno, exacto, sí, es como... ¿A qué hora se enseña Los Limones Rebel? Ustedes mandan, ustedes mandan. Señoras y señores, el primer invitado de la noche, ¿qué te parece si lo presentas vos? No sé qué sabes acerca de él. Gracias Jackbox para hacerte miembro del canal. No sé quién quieres presentar primero. Susurrándole ahí para... A la tapachada. A la tapachada, no, yo creo que este es el último. Ah, pues no, presentarte vos. Vamos, 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 quise, demos la oportunidad a los, a los nuevos, ¿qué te parece? A los nuevos. Ah, bueno. Bien, señoras y señores, desde la plataforma del tap tap, Eso. Desde el, denle like a la pantalla, tenemos. Manden leones. Manden leones, manden ballenas, rositas. ¿Qué es eso? Empieza todos sus videos con, el de vergue es así. Un pendejo, está así. Oh, está así. Ajá. Viene desde la ciudad de Santa Ana. Se ha cruzado literalmente medio El Salvador por estar acá. ¿Qué? Quiero que recibamos, con muchos corazones verdes, a nuestro primer invitado de la noche, el mero Chiqui Rodríguez. ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué gusto tenerte aquí? Sentate, maje, sentate. Agarra puesto, agarra puesto. Ahora te vas a llevar a las cariñosas. Es correcto. Este, maje, es fan de las cariñosas. Chiqui, ¿cómo estás? Todo vergón, maje, emocionado, maje. Más que no escuché que hay una ver niña, maje. Ah, vergón. Sí, maje. Me presentaste medio ahí para la gente, rapidito, un minuto. El de vergue está, sí, señores. Si ya no me conocen, pues, bueno, yo soy el que les resume todo eso de vergue, ¿verdad? Yo soy el que les resume la vida de los TikToks, que no les interesa, pero da pica por saber qué puta están haciendo todo eso, maje. Ah, bueno. Ahí está todo el de vergue. Chiqui, ¿cómo te pueden encontrar en TikTok? Eh, como Chiqui Rodríguez 3, ahí está la cuenta, la cuenta principal. Ahí pueden ver todos los videos, todo el de vergue. Y, pues, y... Y mandar rosas. Y mandar rosas, maje, leones, maje. Y, crees vos que te ganes el premio a las 500 bolas. No, maje, vamos a ver, niñas, valió verga las caras de pie. Esto nunca fue importante en esta vida, maje. Pero venís a intentarlo, maje. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Muy bien, señores. El Chiqui, bienvenido, hermano. Qué placerazo tenerse por acá. Gracias por venir. Señores, segundo invitado de la noche. Desde la plataforma de ¿Quién puta sabe quién? Un cerote que ustedes lo han visto aquí en el canal. Pero yo dije, lo voy a invitar porque ese maje siempre me hace reír. Y sé que a muchos de ustedes les encanta ver ese maje de puta aquí. Hay mujeres que están enamoradas de él. Yo no sé ni entiendo por qué. Pero bueno, algo de gracia de tener. Y si lo ven aquí, pues, posiblemente algún día escuchen su música y lo apoyen. Y se den cuenta del talentazo que tiene. La verdad, aparte de ser mi amigo, le encantan un poquito los viejitos. Ya, con eso. James, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, mamón? Qué gusto verte aquí, hermano. Tres meses en el gym para ganar esto, hermano. Solo eso te digo. ¿Ah? Tres meses en el gym mentalizado, potente, enfocado. Tengo que ganar esta mierda. Solo te digo algo. Te imaginas, aparte de los 500 pesos que te vas a llevar, el verbo de mara que te va a empezar a seguir. Porque a esta mierda le vamos a dar la vuelta al Salvador. Lo que les digo es que no. La gente tiene que poner ahí Shane. Shane, 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 Shane. Dice, la papita fotográfica. Bueno, para los que son viejos en el canal, ya han visto a Shane. ¿Por qué estás de lado de mi puta? Dale, dale, dale. Ay, caía, Dios mío. Dale, Dios mío. Señores, Shane, para todos ustedes. Presentate, Shane, en un minuto. No, pues, ya la gente ya sabe que venimos haciendo esto desde el principio. Me da la estupidez. Venimos cayendo mal, cayendo bien. Pero ahí vamos. Me da la estupidez, pero ahí vamos. Shane es la uña y mugre del canal. Ya ustedes lo saben. Él ha estado conmigo desde el principio. Y creo que, pues, es necesario que él esté acá con nosotros. Pero bien, muchachos. Por primera vez, podría decirse en mi etapa de YouTuber, y la verdad que me complace decirlo. Sé que mucha gente ha dicho, no, que él es mejor que vos, que vos sos mejor que él, que él hace mejor contenido, etc. Al final, qué bonito tenerlo acá. Espero un día estar yo en el canal de él. Y espero que me lo reciban con mucho amor, por favor, con mucho amor. Responsable. Fue uno de los primeros en venir. Quiero que, por favor... Viniendo de lejos. Viniendo de lejos. Vienen desde cuatro horas. Vienen desde Honduras, casi. Quiero que, por favor, con las manos abiertas y el corazón encendido, recibamos el streamer de Twitch más amado del Salvador. Y no solo eso, también, posiblemente, la revelación. Este año tiene que pegar al boom este hijo de puta. Tiene que... Tiene que... Si no le metemos unos mil bots, ¿no? Señoras y señales. Otros. ¡Aleco Meco! 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 De que sirven esos tres meses, sirve un perro que al dejas no duerme. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena, 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 buena! ¿Cómo estamos? ¡Buena, buena, buena! ¡Puta, vino con la... con la skin de gente te ama! Espera, vino con la skin de gente... Es que, vos dijiste, veniste cómodo. ¡Shh! Hola. TNT ya está afuera. Ah, ok, perfecto. Ahorita abajo, ayúdame. ¿Dónde está? En el lobby. A Yen vamos a contar, sí. A Yen. Gracias, Yen. Y si, hasta TNT que se acerca el lobby también. Ya que eso le dije, pero... Ya le dije que iba a hacer más. Bueno, muy bien. Mira, esperate. ¿Dónde está ahí, maje? Ni modo, ya revelamos a otro invitado. Vale. Aleko, holi. ¿Cómo estamos, maje? Todo tranquilo, todo tranquilo. Muy bonito. Directo de... De presentación. De Twitch, todo lo demás, de donde venimos. Espérate, me estás tapando ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ya, no, aquí ya te ves. Vale. Buscate un lugar ahí que te vean. Ok, acá estamos. Agüe, agüe, agüe. ¿Cómo son? Yo también los amo mucho, bichos. Qué buena onda. ¿Qué tal estás? Todo tranquilo, maje. Cuatro horas de viaje para venir acá. Sí, maje. ¡Pumada! Sí, salí a las dos de la tarde y llegué justo como a las siete. Lo vergón es que dormiste en el camino. ¿En serio? No se puede, maje. No, yo venía rebotando en la ventana así, maje. Maje, ¿sabes que yo tengo una especialidad con eso? Yo me puedo dormir donde sea. Ah. Yo cuando viajaba en bus, me dormía y tenía el chip despertador de cabal, a unas cuadras antes de mi casa, levantarme, maje. Maje, poniendo una alerta que ahí están cayendo allá. Ya voy. ¿Cuáles alertas? Puta, ¿cómo que cuáles alertas? La primera rojita. Ya, es que van con el tiempo, maje. Aquí no es como allá. Tiene como un retraso la plataforma. Ah, ok, verdad. Vaya. ¡MARCELO! ¡MARCELO! Así como el dueño, maje. ¡Gracias, Marcelo, por eso! ¡Gracias! 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 Marcelo, muchísimas gracias por tu apoyo y bienvenido al Echo. Qué placer tenerte acá. Y gracias por darnos la oportunidad. ¡Oh! Pasa el sofá al frente y las sillas altas para atrás. Ya vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver. Espérate, espérate. Ya vamos a ver cómo hacemos. Ya voy a sumar el tiempo. Yo voy a ir sumando el tiempo. Tranquilo. Aquí no se suma automáticamente. Señoras y señores. Quiero recibir. Y me lo voy a atrever a decir que es el invitado que la gente más ha querido. Es mega huevo. Imagínate. No hace contenido. Es bolo. Es bolo. Es bolo. Mujeriego. Pisón. Pisón está la madre, maje. Dice que él no es como los típicos cerotes, así que él es así. Sí. Que es chiquito, pero monudo. Monudo. El pato no tiene nada que envidiarle al pato. Ni a DeWayne Johnson, la roca. Con perlas. Con perlas. Con perlas. Mejor que el babo, maje. Este es para mí, maje, uno de los invitados que más quiero. Porque pocas veces accede, maje, a crear contenido porque él sabe que tiene una magia. Oh. El chiquito, pero picudo. Tiene polvo malo. No, pendejo, peligroso. Peligroso, peligroso. Quiero que por favor, señores, recibamos con un fuerte aplauso a mi queridísimo. ¡Lata Pachada! Tomás. Sí, Cristian Calderón. No, Cristian Calderón. Este hueco te respeta, maje. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es verdad, gente. ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Ah? ¿En serio lo ves? Sí, pues sí. ¿Cómo estás, maje? Ah, bien, bien. Aquí, mira, apoyándote siempre. Gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto para que le enseñe? Cuánto, boludo, dices. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay que pagar el qué? Hay que pagar el carro. La he deducido. La he deducido. La letra y no te lo quito. Va, señores Cristian Calde. Por el momento... Cabalito, quedaba así. Tenemos esa mierda. Cabalito, quedaba así. Cabalito, quedaba así. Ayuda para subir. A huevos. ¿De uno? No, no, no. Bien. Señores, hasta el momento, somos los que hemos venido, pero están por venir. Ey, como era, sin... Con su... Con su permiso. ¿Qué? Como era lo que estuvimos juntos con ayer. Ah. Le pido perdón porque sin su permiso. Por volverte, sin permiso. Hola. Ah, qué pendejo. Subí. ¿El qué? Güeh. El dinero se me olvidó de así. De la... De la... Y ahí está, tiene temas. Yo le he dicho que... No, no, pero ya. 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 Ok, señores. Tenemos por acá a Cristian Calde. Tenemos a Leco. Tenemos a Chiqui. Ha estado llen. Y por pronto vienen los demás invitados. Como usted sabe, el salvadoreño y sus mañas, ¿verdad? De no llegar a tiempo. Pero bien. Todavía el concurso no empieza. Va a empezar hasta que todos estén ya. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué onda? Que se pare. Que se pare cara sonriendo. ¿Quién? El chiquitín. Dice, Cristian, tené cuidado. Y se va a pensar callejas que sos un chucho. ¡No! Este ya va. Se va a pensar de mierda esto. Cristian, tené cuidado. Va a pensar callejas que sos un chucho. Bien. Muchachos. Respeten, por favor. Compórtense. Compórtense. Ok. Eh. Perdón por verte sin tu permiso, dice uno. Ok. Ok. Bien. Señores. Faltan los demás invitados. Van a venir, pues, casi la gran mayoría de todos los que están en el Flyer. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues, a Leco, pues, se sumó en la dinámica. Te queremos agradecer, hermano. La verdad que qué placer tenerte acá. Qué bonito se siente. Fue cosa del chat también. Que ayer pregunté que si querían que estuviera y dijeron que sí. Sí, sí. Estuvo bueno, pues. Sí. La verdad. Me emocioné, más, cuando te vi en el Fitch, hermano. Puta, hasta ganas de venir, me dijeron también. Ajá. No ibas a venir, chiqui. Y además, es temprano a la isla de la Doha. ¿Qué opinas vos, eh? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Y hoy qué hiciste, chiqui? O sea, ¿de dónde venís vos? De Santana, de Santana. De Santana, ni más temprano, más. Porque vinimos a visitar ahí a alguien. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Alguien? ¡Ah! Sí, hermano. Fuimos a hacer una visita por ahí. Una vecina tuya, hermano. ¿Vecina mía? De Soya. De Soya, hermano. Pues sí, mire, la cosa es esa, de que estamos reunidos. ¿Cuánta cantidad de alcohol hay? ¿Cuánta cantidad de alcohol hay? ¿Cuánta cantidad de alcohol hay? La suficiente, gente. Cerveza, la cantidad de cerveza. ¿Y qué más tenemos la cerveza? Cerveza, ya los demás invitados dicen que van a tener un par de huevos. Porque dijo René que iba a tener un vergo de estupefaciente. Fue una amenaza declarada, maje. ¿Cuál ha sido tu peor loquera, maje? ¿O con qué fue? Una de las que no me acuerdo. Ajá, una que no te acordes. Quiero ver. La primera vez que fui a rooftop. Sí. Te loqueaste, maje. Fue demasiado. ¿Por qué? Maje, de la nada nosotros estábamos parados en los muebles de rooftop bailando, maje. El guardia te había amputado, maje. Una gran choquera, maje. Y es de esas ocasiones en las que es como que despertabas y estás en tu casa. ¡Tu madre, maje! Simón. ¿Y no te dio goma moral? Sí, uno queda con esa goma, maje. No es como decir qué perdedor soy, qué cargada. Lo vergón sabe es que ese día me di cuenta de que no soy bolo de verguero, maje. Porque el vergo de gente escribió, escribiéndome el día siguiente. ¡Ay, qué vergón! ¡Ay, qué vergón tu vasil, maje! ¡Qué fiesta, qué ambiente pusiste! Entonces dije, al menos, maje. No, no reclamos mierda, una foto, un video, maje. A veces lo que jode es los flashazos, nada más, maje. No, en ti que lo que me he dado cuenta es que lo que te jode es el desvelo realmente. Si vos, no es lo mismo poner té a las 3 de la mañana que poner té a las 3 de la mañana que poner té a las 3 de la tarde. Es que el desvelo es pura. El desvelo más el alcohol es lo que te manda a la quinta mañana. Y oye, eso hemos venido, señores, a desvelarnos y a alcoholizarnos. Quiten a cumboleche de callejas porque tapa todo. No, no, ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí, sí. Christian, ¿cuál ha sido tu peor loquera, maje? Una, ¿qué era? Pero una que vos decís, ese día me mamé. Este... Fuck. Fuck, man, ¿cómo te digo? No sé, más de varias. Una, maje, ¿una que te acordás? Una de la que te arrepintás. Ah, huevo. Hace como seis años cuando choqué. ¿Chocaste? ¿Va a andar bolo? No, no, no. Me dormí, es que ya, ya, mucho, mucho había... ¿El dinero para la pizza? De verdad. Puta, señoras y señores. Amaya Celaya, puta, que vera verga, los putos. Hey, hey. No vale. Ella viene por el dinero, por el dinero para la pizza. Qué rico tener este cuan puta. Como mierda. ¿Cómo estás? Qué pedo. ¿Cómo estás? Puta madre. ¿Y qué hay? ¿Ya empezaron con todo? Vamos tranquilitos, vamos tranquilitos. Llevamos dos días sin dormir. No jodas. Ellos solo vienen por los pericos, hijo. Me dijeron que iba a ver un montón de pericos. Puta madre. No me dijeron que iba a ver un montón de pericos. La motivación. No, no, no. Pero ser de o blanco. No, es paz, es paz. Amaya, ¿cómo estás? No bien. Ahí, con un poquito de serio. No hay algo que... Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 de todo. Ahí, 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 de todo. Ahí, 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 de todo. Pones a escalero. ¿Por qué más? Un poquito de ejercicio, hijo. vio la mierda negra en el ascensor y no huevo este mantenimiento está bien es para el COVID antes cuando estaba la pandemia se utilizaba para que uno tocaran los y se desinfectaban con esa onda la Eli vino ayer al directo y ella nunca se había subido a un ascensor y ella dijo wow, si que es esto yo en Times Square saludos de la buena para todos bendiciones, bendiciones como estamos Amaya? tranquilo bendecido yo de donde venís ahora? ahorita de Santana pero me detuve a comer ahí en el desvío de los picos pupus? no, ahí en los tres cerditos chicharrones no, agarré un... o en el motel no, en los tres cerditos jajaja hay un motel también no, en el que tratan de pensar no, eso es lo que nos...? no, es cierto el que me pierdas de vos me recuerda para la boda del ariglo no, no yo no lo vi estar metido en el cabello yo tengo la foto más épica de ese día regalando dinero pasa en la calle a ver cuándo nos regala a nosotros denle alcohol a Cristian y está muy calladito como fue vivir esa experiencia bueno vos estabas ahí estaba ahí vos estabas ahí gracias Jenny gracias a todos por su canción ya vamos a leer un poquito lo que nos están poniendo aquí en el chat ya lo vamos a leer un poco ok, como fue esa experiencia fue bueno, yo fui muy afortunado de que Larín me hubiera invitado simplemente fui allí a buscar el apoyo y yo ahí estaba el despedida que estaba amando traídos desde las barcochas estaba haciendo el en vivo aquel como se llama, creo que fue Soya y este de repente le dice el en vivo fue el Alex no sé quién fue Alex yo creo que Soya tres sentidos dice y se le queda bien pero bonita, y se le queda bien porque a viejas están llorando de risa están llorando de risa están llorando de risa ¿cómo fue? no, este, burlando así el electro, el alto de un colega ya desatada o sea, la bonito es que caga de la risa esa mierda y vos, ¿cómo lo viviste? yo realmente pocas veces había convivido con todos juntos entonces yo me llevaba con Ada aunque había hecho un padre entonces yo andaba caminando ahí va, que me empecé a llevar con Obed y yo tengo una foto este hombre está en el de Berge atrás, yo tengo una foto así mira está ah, pero ¿y por qué pasó eso ese día? ¿quién sentimos que armó el de Berge? es que mira, el Dogor me dijo que él quería una foto de todos o sea, así deciste una foto grupal era que ella iba con la malintensión entonces me dijo mira, pues decirle a esto y yo le digo a los otros ¿verdad? entonces pero de ahí empezó o sea la tensión que cuando llegó el karty boom que era fácil saludar enfrente de las cámaras que no sé que fue la idea y ahí empezó no estoy echándole la culpa que karty fuera pero Simón se sintió la tensión que ondas ya llegó el toro pesado aquí siempre apoyando al mejor youtuber portense y en pollitos saludos nalgón gente si se le ve feo el directo reinicien el directo reinicien el directo se junto el tufo a Pacusa si se le ve mal el directo reinicienlo parece que YouTube está teniendo problemas más ah, pues al piso 2 al piso 2 te tenés que venir y te venís por el 203 que se regrese para Perú ese maje de karty o sea si se le ve mal el directo reinicienlo reinicienlo ay maje como no se va a ver bien maje si se mira bien yo lo estoy viendo aquí en YouTube reinicien saludos a todos soy de encima maya celaya yo quiero saber yo quiero saber quien realmente siente que viene preparado para ganar lo único lo único que tienes que hacer es estar despiertos no dormirse yo después de tus términos me di cuenta que no voy a ganar maje ¿por qué? porque yo mañana me tengo que ir o sea, pero ¿qué tal? ah, en caso de que a la hora que yo me tenga que ir no voy a ganar gano maje porque va, por ejemplo ¿por qué pensabas vos que o sea, cuál era la idea? porque en realidad nunca explicaste ningún término ayer pero ¿qué pensabas? que eso era hoy de la noche ajá, yo también pensé y el que alejo con todo mages pulgar hacia arriba cigarrillo tractor ajá, o sea, pero pero como o sea, yo digo que puede durar hasta ese día o sea, la fecha límite es esa o sea, no sé no, no, no o sea nosotros tenemos palabras de pieza también el régimen cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa oiganme súbanle la calidad gente yo lo estoy viendo aquí en YouTube se mira bien yo lo estoy viendo en YouTube y se mira bien creo que hay muchas previsualizaciones ¿cómo así? ponerle pausa a algo que esté reproduciendo porque te estás viendo en el OBS y te estás viendo acá en la miniatura esta y te estás viendo en YouTube al mismo tiempo sí, son educaciones no, pero realmente la gente está no, no, no por eso no, porque a vos se te va bien pero quizás eso está bajando en el bitrate a ellos no, pero si se mira bien es que lo que pasa es que al principio quizás hubo un bajón y eso lo dejo así a todos súbanle la calidad se ve bien dice, va, gracias gracias, gracias ok, perfecto ¿qué está? el régimen ah o sea vaya, yo digo por mí puede durar hasta el domingo pero por mí se acaba hoy se acaba hoy o sea no hay pedo yo no digo que esta mierda va a durar hasta el domingo pero yo digo si veo que alguien puta se queda y no se duerme y quiere seguir ahí obviamente esa persona va a ganar en ese caso yo venía dispuesto a ganar porque yo estoy acostumbrado a dormir ajá, pero digamos ¿cómo pensás vos que de pronto Cristel también estuviera acostumbrado a dormir y te topar no lo vas a saltear no lo vas a saltear no lo vas a saltear ya uno ya lo saqué del carril ya uno ya lo saqué del carril crees en Jeng ok Jeng es tryhard si de él ya me habían dicho que se ve un vergo si un vergo imagínate las ojeras este nació con ojeras Amaya como se nació de velado todavía está vergo con estos flash la primera vez que entro ya lo había visto por fuera pero la primera vez que entro está en vergonha nunca tenemos oportunidad de hacer algo así vea que solo se lo bueno aquel día que estábamos haciendo 24 horas ya estaba reventado pero hoy esta vez van a las 12 horas van a reiniciar no lo que pasa es que hoy no nos vamos a quedar en YouTube en YouTube es la carta de presentación digamos imagen de TikTok esperando que salgas rositas mandale un león nos vamos a mudar a una plataforma que se llama Twitch en un rato cuando ya todos nos estamos reunidos y nos vamos a quedar allá porque allá no se pone restricción y puedes poner música Amaya sácate un toque y lo rolamos no estoy fumando ahorita ya les dije ahorita estamos suaves no yo estoy bien abriendo saludo todos a Amaya Zelaya desde Wheaton Maryland muchas gracias que bonito gente quiero que todos me pongan aquí a quienes les encanta ver ahorita reunidos aquí en un restaurante que estuviera acá que dumbo de leche explique bien que pasó ese día donde el arim XQ es doble cara el anduvo metiendo cizaña por eso se le van los amigos cara sonriendo con superioridad relájense man que lindo se ve el chile cutillo sentado esa sillita bueno de antemano decirles que hay agua hay soda hay pizza agarre hay hay dos paños con una historia de regona crack a huevo que nos cuente mi historia maya pero antes contarles que ahí está todo básicamente pueden agregar lo que quieran disfruten disfruten a ver quiero ver dónde está toda la gente que quiera maya que comente maya en el chat todo lo que quieren a Aleko todo lo que quieren a Chiki todo lo que quieren a Jay todo lo que quieren a Chiri quiero ver a toda la gente comentando en el chat porque esta mierda se prendió ahorita mayor número de espectadores simultáneos en un live de El Salvador Fernando de Felipe en YouTube pero saquemos a Fernando de La Liga en las pláticas joveses llegué a tener unos cinco mil y algo también los del 4K tenían live de diez mil también saquemos al 4K porque 4K es contemporáneo Fernando ya no es alguien que cree contenido actualmente 4K es contemporáneo que cante Amaya se lave suave dentro del micrófono de estudio esperate Amaya es Chiki dice Chiki Amaya ahí está mi gracias a los que me conocen señores yo que es CNT no le encontró arriba no le encontró no pensé que alguien iba a estar viendo más saludos saludos madre chiki dice chiki dice Aleko Aleko señoras y señores para todos ustedes TMT me enamore de Aleko carasol tocada ay bienvenido todos a la cuenta de 3 1 2 3 bienvenido TNT 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 cargando cargando 300 dólares eso fue este software ahí donde ven cuatro historias que vergones ver los reunimos un abrazo culés todo esto que está pasando ahorita es gracias a este cerote chico así yo yo a la mañana le dije por vos voy y le dije no 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 ah qué culero No. 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 No haga la mirada esa, hijo de puta. No. Ma que hace falta el dolor. Alguien hace falta el dolor. No, ma. Este, ¿qué? Quiero darte la gracias, Ma, por darnos la idea, porque vos fuiste el primero que viene Jake. Puta, están con todo esto, Ma. Amaña, la verde, últimamente trae mucho mozote que Pepsi. Hey, hey, hey. Qué peo esto, Ma. Eh, qué vale. Puta. No me déjame hablar. Amaña, te dejo salir, María Esther Curotén, Ama. Es que sea. Ay, qué peo. No, eh. No, eh. Es fácil, eh. Qué peo. Ay, no. Es fácil, eh. Ahorita me voy a echar el c*** al nombre de ustedes. Está bueno, pero tú me púe ahí. Cada uno no sé yo. Bueno. Quiero que... ...démosle las gracias a TNT, porque una vez estábamos en directo, y yo dije a mí me gustaría hacer un evento donde pudiera reunir youtubers, creador de contenido, gente que está en redes sociales y dije, pero es que no sé, me da miedo, y TNT dijo, Maje, la verdad es que tienes que hacerlo porque a los demás también les da miedo o sea, dale, o sea, metele, y pues la verdad es que esto salió improvisado, Maje, yo creo que a todos les dije antier o ayer, hoy, a Hugo, y gracias por estar aquí porque la verdad es que de la noche a la mañana se planea algo así, ya no me quiero imaginar un día que planeamos algo con más tiempo y que sea más profesional, esto realmente es un lugar que hemos alquilado Cayenne y yo porque hemos estado en un directo de 17 días, hoy es el día final ya, y qué mejor manera que será con broche de oro con increíbles personajes que se dedican a darle entretenimiento a todos ustedes, a hacerlos reír, a darles arte y hay un colado a darles historias verdaderas de El Salvador, a darles un motivo por el cual ser felices un mínimo, Jim Valemere, aquel no sé quién es, pero se parece a Drupi y que les cuente los desvergues de todo lo que pasa en El Salvador alguien que los lleva, bueno, alguien que los lleva a todo El Salvador o sea, ¿a qué hay de todos? a ver, podríamos hablar un poquito sobre qué hace cada uno yo creo que sería bueno como autodefinirnos porque posiblemente la gente tiene un concepto de cada quien pero al final no logre encajarlo en el lugar seguro donde cada uno se siente entonces para bueno como decir, bueno, mi nombre es tal, yo me dedico a hacer esto y creo que, que lo que hago yo, pues, le sirvo a la gente para esto un ejemplo TNT Pintale en la casa de Callejas un mural de los perritos que matoja a Santa que, que cabeza tienes hijo puta vos hoy queremos ver a Mona, a TNT ¿por qué? que específico, mamá que me quieren ver a Mona a Mona te quieren ver a Mona te quieren ver a qué hora llegan las mujeres vergo de picos vergo de picos, ya casi empiezan a venir ¿y de las que te gustan? este es el chicha, mamá las mujeres curiosas espérate no estás sumando el tiempo no, ya lo voy a sumar yo ya lo voy a sumar yo espérate es que Callejas te ve mucho, chiqui, no se ve nada ahí está la cámara perfecta puta cabalita saludo TNT desde Dakota del Sur me encanta tu arte gracias, mamá muy bien, muy bien, vaya bien hasta que voy a intentarte huele a pintura será que van a ver pechadas hoy? ahí está el TNT será que van a ver pechadas que me pegaste puta, sí, mamá me está abierta no lo viste me llega a ver a la malla sácate el Urube sacate el qué? sácate el Urube Estos más evas no respetan a nadie aquí, madre. Espérate. Que le pinte la panza TNT a gallegas. Vale, ok. Hay que hacer el guía que no pasa, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para silenciar y yo seleccionar cuándo...? ¿De dónde tengo que hacer? Los streamlaps. ¿A qué horas levanten el pastel a triste? En streamlaps. Por repetir. ¿Pero cómo hago para que no se reproduzcan solas? Y poner todas las... ¿A qué hora es la primera fechada? ¿Pone esto donde están todos los...? En alertbox. Ah, en alertbox. ¿Alertbox? No, no, no. Hay donde dice alertbox. Espérate. Te venís a dar donaciones. Pero esto es de YouTube. O está en Twitch. Amaya Celaya, saludos desde Houston. Les Smith family. ¿En el chat? ¿En el chat? ¿Dale prueba en deshabilitar? ¿Verdad? ¿Dándote sabado? ¿Verdad? ¿Quién va a dar nate de vetos? ¿Ese ya estaba cargado? Al Teletubbies se le mira tremenda mona cara llorando de risa, caras llorando de risa. Bueno, ok. ¡Vaya, listo! ¡Vaya, listo! Vamos a... Sigan donando, sigan donando, sigan mandando su super chat. Vamos a tener un espacio para escucharlos, pero si nos quedamos aquí viendo todas las donaciones... nunca vamos a dejar fluir la conversación y no es el objetivo, pero recuerden que con cada donación que ustedes mandan están apoyando el directo para que sigamos en vivo con Callejas y aparte también pues ayuda a que el algoritmo de YouTube nos vea más y obviamente pues ayuda a que mi bolsa se llene de dinero bien, apagar la cota del carro bien señores, tenemos acá al Chirio, mejor conocido como Christian Calderón que actualmente pues eco, uy la cámara esta perdone gente, ok ahí está, perdonen, perdonen, perdonen que manera del chat va a decirte que no funciona algo, eco, que vergomba ok, ahí está, ahí está, ahí está bueno, tenemos acá al Chiri tenemos al Chiqui, tenemos a Yen tenemos al Echo, tenemos a TNT a Maya Celaya, Callejas, estoy yo todavía faltan más invitados que audio puta como mierda, gente física aquí donde estamos, vienen abejitas por la luz que tenemos, pero tenemos que que dejar abierta la puerta porque hace mucho calor ya, ya estuvo, ok, perfecto muy bien me gustaría que cada uno se definiera como decir, bueno, yo hago tal cosa y me dedico a eso bueno, para empezar hay algunos que nos han presentado no, ya todos se presentaron Amaya no lo hizo oficialmente no, a TNT tampoco empezamos, padre si, vos porque soy el caster veamos que tal bueno, así resumido, verdad bueno, todos aquí somos creadores de contenido hago blogs en mi canal de YouTube me gustan también bastante los videojuegos y me gustaría como especializarme en los videojuegos en Twitch más que todo yo más adelantito pero eso así resumido, verdad y me gusta comer no, no, no no, no si no me doy cuenta si no me doy cuenta yo pensé que solo por sobrevivir nada más va, o es que vos no, no por favor todos deben de poner F en el chat vos que pasa si les agarras feo dale que era la pregunta no describiste que es tu opinas hombre, mujer yo simplemente soy una persona que está luchando por la libertad simplemente una persona que quiere ser libre la verdad es lo único esa fue mi inspiración para empezar YouTube exponer la verdad desde mi perspectiva y a la vez ser libre la verdad porque me ha permitido tener un horario flexible salir tratar de escapar en la Matrix o la Matrix como queremos decir y salir algo de lo ordinario y la verdad me siento bendecido agradecido y esa es una de las razones porque yo he buscado muchas ayudas sociales porque me siento afortunado tener la oportunidad y compartir con el mundo la verdad ahora con cuestión de un botón podemos comunicarnos con oye no sé son como 4.000 personas que están conectadas ahí en diferentes partes del mundo increíble los tiempos que estamos viviendo entonces definitivamente usarlo para un bien huya gracias por la libertad TNT nada yo pinto por todos lados básicamente si me dedico a pintar siempre no hago mucho contenido cuando voy pudiendo lo voy haciendo y pues me ha encantado bastante la plataforma de YouTube para darme a conocer pero lo que hago es pintar graffiti por todos lados muy bien y muy lindo el trabajo que estás haciendo un aplauso por favor muchachos todos los que rápidamente me hay disculpadme el otro día me comentaste que andabas allá en las palmas y me estaban pidiendo dinero todos los buchitos si 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 cabal y yo no entendía por qué hasta que vi tu video gente la gente que está comentando F en el chat se van a ir baneados a la cuenta de 3 todos los que están comentando F moderadores tienen permiso para banear 1 2 3 ya saben simple porque no estamos aquí para arruinar la experiencia tampoco y por qué están comentando solo F F es como decir no F y me quedan trolear pero ya vi que no ok simple si es porque así llama la atención vale exacto dale Aleko presentate también como dijo que ya creo que todos somos creadores de contenido de cierta manera que perro no aunque ya está creando contenido porque está acá entonces me he dedicado al área de la comedia entonces creo bastante tipo de comedia no me gusta salir mucho de la casa así que decidí ser streamer y creo mucho sketch de comedia solamente gracias pues yo no creo contenido lo que quiero es música nunca saco nada pero voy a sacarme y eso es más eso me dedico a la música lo que más me gusta viene más por sumer yo vengo más por joder y ganar el dinero ok ok cristian yo soy cristian calde y pues ahí me gusta subir pendejadas a tiktok y en instagram así que ahí está esta es la vida que me merece esta es la vida que merezco cuando ando en lugares me grabo y digo esta es la vida que merezco esa mierda y este me dedico a la distribución de frutas y verduras ahí estamos y los refuerzos también refuerzos de camiones hay una buena verdura ahí pero nos rehuscamos de todo para pagar la cuota de carne ah bueno o sea que si a mí se me mueve en un camión ya sé a dónde ir no, no, no a buscar o tú no, no dale chiqui pues nada yo vengo queriendo hacer es un bueno contenido siempre con enfocado al humor hemos tenido un par de pedias pero nunca fue hasta hoy de tiktok pues sin darme cuenta me metí en un desvergue que ni yo sabía que me iba a meter ya a la gente le gustó la forma de expresar la forma de resumir las cosas de una manera más simple para que la gente la entienda pues y de alguna forma sigo trabajando hacer contenido y pues sin darme cuenta soy de los desvergue y de las cariñosas así de un solo me metieron al mundo de las mujeresuelas sin que yo quererme pero te sentí orgulloso yo respeto a esas mujeres yo soy un caballero completo con esas damas apoyajes sí esas mujeres esas casas hogar nunca les va a faltar nada te besaras con la cox vos yo sí soy verga a mucha honra yo también yo también hiciera como en aquel día fuimos una chiquitilla sellita pero se forzaba la persona se forzaba y yo todavía me lo ofrecieron te la cambiamos me dijeron no le dije estoy forzando que trabaje le dije pobrecita en el pelo lo más que que le voy a decir que se vaya hoy que me lo creo más que como se desvelan que sí quién soy yo para quitarle la churupa de su boca no hay vergón al amigo de chiqui presentate aquí van a estar qué onda yo soy Marlon yo no existo pero aquí estamos a la borde de suerte callejas te estás cagando no 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 porque se hizo mierda Maya ahorita hemos cancelado los super chat pero ya los vamos a poner tranquilos ya los vamos a activar bueno mi nombre es Jake para todos ustedes pues bienvenidos este es mi canal sé que muchos posiblemente están aquí gracias a muchos de ellos que nos están acompañando pues me dedico a hacer en vivos todas las noches de 9 a 12 de la noche también hago música y pues de vez en cuando saco un par de vlogs y me encanta hacer este tipo de dinámicas donde podemos reunir a diferentes creadores de contenidos que hacen diferentes cosas para estar en un solo lugar y compartir y pues dar a conocer el salvador creo que es la mejor manera de poder demostrar a la gente que aquí ya vemos mucha gente talentosa dispuesta a hacer lo que a uno le gusta por ser feliz y que mejor manera de hacerlo todos juntos para demostrar que unidos hacemos más puta deja de ficar ahí que está moviendo la mesa gracias a todos los que me están mandando captura que están viendo el live buena onda gracias a todos señores no pongas la mano ahí que se mueve la cámara por favor va bien lo tengo que regañar a mi niño señores gente del chat bueno básicamente para que no se nos vaya a acumular mucho más si voy a leer los chats otra vez no no espérate voy a explicarles que estamos haciendo todos acá todavía faltan invitados ok ya unos van a empezar a venir poco a poco tranquilos hasta que todos estén aquí vamos a empezar el juego literalmente todos estamos en búsqueda de un premio la dinámica es sencilla el juego va de que el último que se quede despierto se va a ganar 500 dólares 5 benjamines 500 simple o sea sin tanta paja o sea él se queda despierto y se le da la feria así de simple ahora como va a ser la dinámica hay un par de reglas pequeñas que tienen que cumplir una de esas está que no van a poder salir de la habitación o sea van a tener que pasar el tiempo acá y literalmente todo lo que ven aquí de la cámara aquí en la rocita exacto aquí hay comida tenemos baño tenemos agua tenemos soda si quieren licor hay licor hay que se yo cerveza si alguien tiene ganas de tomarse un guaro se le manda a pedir etcétera o sea hay calles TNT creo que trajo un whisky más añejo que las patas de callejas y hay de todo un poco y pues todavía estamos reunidos aquí pero aparte por los 500 dólares necesitamos venir aquí para divertirnos y eso es básicamente todavía faltan un par de invitados sé que muchos están esperando a su influencia el creador de contenido favorito pero hay que darles tiempo porque bueno cada quien viene a su ritmo y así vamos a ver vamos a comenzar con un par de preguntas alguien quiere hacer la primera como entre nosotros si claro no sé con los cámaras un poco más más bien quiero 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 que por favor quiero que por favor recibamos una pequeña sorpresa vamos a ver principalmente a vos mi amor hola René ¿qué tal? ¿cómo están? bien ¿cuántas horas llevan? días ¿en serio? siete días Elizabeth vení por favor ¿y qué están tomando? ¿de todo? hay cervezas bueno cervezas muy poco traje tequila bien rico que me mandaron ¿de acá? hey mira el de Belga está así mañana todo El Salvador se dará cuenta de que vale la pena ver contenido local ay no quiero que por favor recibamos con fuerte aplauso a René a Elizabeth por favor un aplauso que gustazo que estén acá los dos gracias para ti primero para ti luego para mí ¿y qué? ahí en ese en a la vetita y shops vuelo a la perra bueno y aquí no tienen aire se lo toqué con este vapor fíjate que en las salas no hay pero en los dos puertos ya están encendidos ¿alguien nos puede ayudar acá? vale mira te quiero presentar él es chiqui yo los conocí si ellas nos gusta el chiqui él es bueno por la vez ella es elisa de chiqui también que bueno ya se conocían Callejas ya estuviste con nosotros acompañándonos mi amor si ya estuvimos juntos una vez te quiero presentar a Maya Celaya uno de los youtubers más increíbles que tiene salvador ¿hay alguna serviditista por ahí? no lo sé te quiero presentar a Ale Comeco ya nos conocemos muy bien él es un gran amigo mío ok también presentarte a TNT del Superman hoy lo vamos a conocer se llama la orgia saludos rena y culo de princeso ay no te quiero presentar a Yen también no sé si ya lo conocías no es pero no es ven y saluda Ayen por favor ven y saluda ven y saluda por favor agarren puesto todo muchachos siéntanse cómodos chiqui te siente para acá la sombra no bueno el punto aquí es que tenemos que terminar esta amiga ay ya viene ya viene ya viene vaya René antes que nada ¿cómo estás? pues rica poderosa ¿cómo te sentís en esta nueva etapa donde puedes ser más vos que nunca? bien grande ¿cómo la ves vos? Calleja ya la cambió ya la cambió le va a contar algo Calleja tiene una habilidad él escanea a las mujeres o sea él la ve y automáticamente en su cerebro crea un modelo 3D pero la mujer escanea hace mucho tiempo pero hay que escanearlo hay que escanearlo hay que escanear el DLC sí antes que llegara René era fiesta de chorizos cara llorando de risa cara llorando de risa ¿qué significa cara llorando de risa? es como un emoji es un emoji corriendo me encanta quisiera que le enseñe bueno un momento paréntesis tenemos que terminar esto ¿quién comienza? yo ok vale regalen el show y mira lo más rico de todo el show y tenemos cuántas horas como 60 horas las que sean aquí no hay límite pero como yo me llevo ahora los 500 dólares así que de menos ¿cómo? ¿estás segura que te lleva los 500? Cristian está debajo de los sillones ¿y Cristian? ¿y Cristian? ¿y Cristian está debajo de los sillones? ¿y Cristian? bueno señores acá en el año y eso y hasta acá tenemos acá tenemos acá tenemos acá tenemos acá tenemos Aleco a Calleja a Salchiqui tenemos por allá a TNT tenemos a Yen y por aquí tenemos falta todavía un parque quitado pero ya saben que señores ahí viene a Cristian también ¿ya conocías a Cristian? bueno a ver lo vamos a conocer él es súper dotado dice él dice que el pato es así mira dice que el pato es así pero él es así no lo sé hasta no probar no creo sentate ¿y Cristian? ¿qué pasa? ¿y dónde se ha hecho? el sonidito ¿qué comienza entonces? ese sonidito de chitófono yo creo que te están hablando yo soy la última me acabo de escucharme vamos en rondo ¿cómo funciona eso de los shots? explícamelo beso de René o shot no bueno y no hay música acá no volvelo a decir volvelo a decir no 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 es que eso es de su mira esa mierda la siento como sin lubricante no porque volve a decir lo que dijiste ¿cómo es lo de los shots? beso de René o tequila wow así que ahorita comenzamos no importa quién sea vamos por allá yo soy de los ojos más verdes mi amor qué rico beso 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 no puede ser no puede ser lo que está pasando entonces quiere beso beso vale 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 dinámica sencilla momento apague la mierda la bulla vale él no quiere shot él quiere beso entonces que venga vaya pero donde en la mejilla o donde donde quiera en la mejilla van a venir un beso 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 No, dámelo, porque yo te lo voy a dar a votar un poco, Ricky. Qué oferta. Dáselo, dáselo. Dale, no, no. No, no, no. Dale. Amaya, amaya, amaya. ¡Excelente! Muy rápido, muy rápido. La jugo muy rápido. Qué rápido. Bueno, baby, beso de la boca o shot de tequila. No. Beso, 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 beso. Ay, me encanta. Bueno, James, vas tú. Beso de René en la boca o shot de tequila. Shot. Ay, me encanta. Vaya. Gracias. Es tan rico esto. Es que ya nos besamos, ya nos conocemos. Cuando te he besado, Cerota. No, eso fue molograma. Es Photoshop. Vaya, baby. Yo sé que... Es que la... Huele... Huelar a la puta y me acababa de enredir. Que bombazo es ese. Que bombazo. Te lo firme doble, mago. Te lo firme doble. Qué bombazo. No, ahorita dice que no. Pequeño demonio. Putas, te gano, papá. No estoy viviendo. Beso, beso, beso. Pareces malcriades. Ay, perdona. Beso en la boca de Bernardo, chef de tequila. Vaya. No puedo participar en la dinámica porque no tengo las dos opciones. No, eso es beso. 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 En la boca. Hey. Qué rico. Es la magia. Por eso soy la magia. ¿Por qué no pudo emoción? Puta. Cuma. ¿Pero y por qué no pudo emoción? Porque es increíble. Vino a cambiar todo el aire. Es que esa mierda me ven vacilando. Esto porque hay miedo que tiene. Chiqui. Mira, pero pone música así rica. No hay cualquiera. Sí se puede, pero vamos a esperar porque cuando ya esté todo listado nos cambiamos. Sí, sí. No, ahorita yo cambio el move. Es que mamá, no pueden bajar en el vivo si pongo cop. No, pero en Twitch ahí sí. En Twitch sí. En Twitch sí. No, pero eso no lo es nada. Es pequeño demonio. Pequeño chiqui. Ahora en él se va a sentir como catedral con el vergo de palomas alrededor. Ay, las tengo alrededor y paradas aquí casi encima de mí. Vale. Como catedral. Chiqui, beso o shot? Me encanta. Ay, shot porque el primer beso con ella va a ser por amor. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Ay, se dicen todas. A ver. Más de ser tú un calor como que a ver. Es el vergo de hombres. Puta, soy más hombre yo que ustedes. No, 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 no. Está bien rico. Está bien rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. número uno vamos a hacer algo vamos a hacer un poco de paciencia que te parece si primero dejamos que el chat decida qué hacer vamos a decidir si yo por reto nada más el reto lo ponemos nosotros les parece ok voy a hacer aquí una encuesta vamos a hacer algo gente los que nos están viendo en tiktok estamos en vivo en youtube vengan a buscarnos como jake simple igual cómo sale aquí ok el chat va a decidir a continuación si si yo correcto correcto vamos a dejar a cada uno ok gente voten en la encuesta a continuación si yo correcto para mí voy a ser el primero ok me vamos a crucificar primero a mí o sea van a decir yo correcto parejo para que te parezca lo más señoras y señores el chat ha decidido finalmente que para jake reto no tiene que hacerlo si no lo acepto me tomas también cuál es el reto póngame el reto cerote un reto si no ayuda no support nada lo que sea se va a ser más grande el reto se va a hacer más grande pone el reto vos Eli vos sos buena para eso yo soy buena para eso 5 minutos en el paradiso no vamos a hacer nada lo que significa eso meterte en un lugar oscuro 5 minutos y está prohibido el vacío es que la gente lo vea por favor ya esos güeyitos que vos hacía con tu amiga que hacemos pues entonces vos que querés reto vaya un reto ponelo vos empecemos para romper el hielo ya que pues todos tomamos aquí echate un submarino una vila y un shot entonces tomeselo entonces tomeselo tomate el bebé pero yo quiero tomártelo tomate el bebé prefiero tomarme esta mierda va, me encanta y cambiamos de reto o el siguiente sigue el mismo reto cambiamos de reto como se hace como se hace tiralo, tiralo baja yo tengo manos de mujer ay, coge es que mira me picó una vez aquí y te la hinchó me hinchó el dedo ya va así de hinchada eso va, tomatelo va, me voy a tomar esta onda ya bueno señores mi primera vez probando antes de que sigamos con el basil tratemos de no hablar todos a la vez porque no se va a entender nada pero después de tomar la mierda no la podemos jalar un rato señores, mi primera vez probando testitón pero es buenísimo a mi recorso ¿qué sabe man? ¿sabe troto? ¿sabe a demencia sinismo? ¿te habrá probado a mal? no ¿sabe a demencia sinismo? ¿sabe a...? falta, falta, falta ¿sabe a remesa? ¿a geriatría? no no, sabe como a... a gloria como a soda tibia ¿y saluda de repente? a gloria a soda tibia no sabe mal 10 minutos ya les aviso siguiente callejas vale espérate, espérate quiero hacer un aviso Eli, si oís Eli pleñada es culpa de Rene ay, ay, Dios santo uy, sí si se le toma a Eli y le va a poner el gallo ¡ah! ¡guiña! ¡cállate! ¿qué pasa si una mujer se lo toma? no lo sé probamos la cosa es que el aire para donde agarramos pero vamos de ronda dale, seguí acá que va a caer el big shit los besos de mi empanado besos de Rene o reto ¿qué querés? hagamos algo mejor besos de Rene no, que el que lo decida pero ¿a dónde? en la boca hijo o entra el busto hijo ¿qué pasa si es el premio? hijo no, que no, Rene no, que no, Rene no, que no, Rene no, si no, se te dice bien se sacó la chicha no, bien no, yo no me la saqué puta puta ni que fuera tan fácil seroteta vale júmame no me va a decir así vale esperate que me siento desesperada esperate ya te ve ¡ahhhh! júralo shhhh desesperada jajaja cálmese cálmese a la hormona es estrojo ay 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 pero se va agarrar la desespera cálmese a la hormona no voy a hacer cálmese 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 eso es lo mejor que ya haga la acción de la acción vamos a estar vamos a estar esperate 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 porque no se entiende porfa se tratemos de incluirnos todas en la plática yo estoy preguntando yo te podría poner el reto pero el reto de hacer un baile sexy frente a todo un baile sexy frente a seis mil personas o tomarte esa mente le esto será creatividad no quiere decir algo que puede hacer ya van a andar cristina no tomarte de la risa Bien, tráemelo ¿El qué? ¿Dos pibes? Dos cervezas, el mismo Fue la gran puta Y me acabo de echar tres Te vas a ir al hoyo Te vas a ir al hoyo Se va a dormir ¿Qué quieres ir tomando Wispy Narin? ¿Al que por el momento son las cervezas? Sí que son las cervezas Bueno, bueno Esperate, tranquila Tranquila, ya te van a mandar Renata Hey, mándenle un shot ahí por Mil bits Vale, dale callanos Pequeño de moda ¿Va chicas? ¿Pareces nada? Vale, dale callanos Dale, dale, dale Para que puta me invita y no saben como me pongo Dale callanos Dale callanos Dale callanos Pero es la misma vez Sí, es la misma vez Que perra mi amiga Casi solo Cristian Muy bien, muy bien Cumplido el reto Vamos a ponerle el zapato Vamos a ponerlo ahí Vaya Tú, madre Vaya, Cristian ¿Qué preferís? Tomarte el shot O una pechada de TNT ¿Qué preferís entonces? Tomarte la pechada. No seas tan grosero con pequeño demonio, algo más tranquilo. Una mini pechada. No, no mami, algo más tranquilo. Hagamos algo, que te de muerte en el aire. Un shot de tequila sencillo o tomarte testitón. No, el shot de tequila. Me encanta. No seas malo. Me manda a la mierda tequila. A la mierda. Gente, recordarle a la gente de TikTok que estamos en vivo en YouTube, nos pueden encontrar acá y hay más vaciles acá. Porque soy condescendiente, te voy a la mitad pequeño demonio. Porque ella me sube uno. Unos cuatro más noches, mami. Tranquila, chica. Ay Cristian, la cagata. Te sentí como mojado. Sí, me siento mojado. ¿Es en serio? ¡Wow! Pero no mojado. Pero no mojado es... Es la primera vez que te para, mamá. Yo creo que... Ay, tío, me puse de agua. Si no soy el técnico, no hay más de ustedes agua ya. El testitón. El testitón será la sensación quizá. Más que vas a comenzar a sudar. No. ¿Vaya? Va a la creyente. Va a la creyente. Hasta abajo. No fumo hierba, pero se acaba de dar la droga de su vida. ¿Quién? Ahí quiere. Cállate. No. No más. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La sombra... La sombra de... la cosa que ya va para allá hay caras sonrojadas caras sonrojadas vayas vamos esto es un hombre que habla de verdad alguien que no se ve más de su vez he comprado para muchas personas no lo sabemos no queremos un sueño es colombiano es un bote pero macho si salud alejo va no he visto felicidad hermana fred fred renata va alejo vaya que yo te tequila doble más beso de rené o el pesito y firma de escritura tenemos poco tiempo pene directo como pene directo si me encanta son de los míos perros no me toques más en serio papi dale aquí aleco aleco ya vas a llegar maricaña maricaña para que sea perfecto como no hace falta el doggo y el pato para que sea perfecto ay doggo tu amigo el pato me cae bien yo lo amo te veo mal no, 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 todo bien bueno, 1, 2, 3 1, 2 dame esa mierda que es vacía que yo ve el cotón de calidad 4 horas uy, que rico no sé por qué ya, hacerme una cerveza me siento mojada del culo no lo sé, Rick se para de la verga del culo no se lo paga quizás, quizás, quizás me hizo reacción anal quizás me hizo reacción anal para revisar se mete como a tomar noni, va así se trata como un impotente se va a servir mañana pero ponen la musiquilla espérate, espérate el de verga ¿para dónde va el de verga? venga de verga no, perra si esta mierda funciona digan a las putas del full night y que la van a quedar oye, este mal y alguno de ustedes ya había consumido este tipo de consumidores sean sinceros ser sinceros aboní se te para pequeño demonio callado este para el corazón cerota hipercondriaca como es hipocondriaca ay, por droga la cago de venir el Christian ay, eso es ¿y qué estás buscando? ¿qué hago si se me pare? ¿qué es el porno que lees al idioma? no, mamá ¿cómo se puede hacer el corazón? si se me pare esta se lo traje hasta el envoltorio ¿todo bien? ¿todo bien? todos y vejos en mi cumpleaños son las velas ya casi para que sopla ya le vamos a soplar las velas yo no aquí va a dar una vela ¿todo bien? 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 un doble shot de tequila más besos de nene ¿qué poquito de acerpeza tenes loco? tenere gente, estamos en vivo en YouTube entren vamos a hacerla acá por cualquier cosa no, 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 no la chito es Andino entren en YouTube estamos en vivo con todos esos muchachos miren me quiero hacer un hecho aquí ¿quién me la enrolla aquí? hey, hey ¿a vos? ¿puedes? igual que jay una anchoa no se que quieres para pintar hoy que quieres enrollar una pintada no hay nada las mías de la quincardachos 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 ya te viste y ese cuarto blanco lo vamos a manchar ahora lo manchó blanquero tiene buena forma me lo tomaste verdad que sabe a coca cola oh my gosh pero tibia salvacola pero cual es el efecto secundario no lo se y la caja que no se te pague la caja caja chiquita aquí no no te preocupes no te fijes no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes y mi ni bien pensado renei el mejor cara enamorada cara enamorada cara enamorada amaya te siento bien distante amaya es de tu madre que tranquilo ay la amaya que me caga pa ay no te preocupes que dijeron ahorita te lo leo ahorita te lo leo Ando en hermada como un porno. Cuidado los ojos, Chibi. No te los vayas a poner. Ay, cerota. Vamos a llamarle a Kim Kardashian. Porque esta cerota comprendo por el caballo. Esperamos. No hay culeros, alguien bese a Renata. No, ahí dejarlos, papi. Aquí están haciendo los difíciles. Me encanta. Por la cámara, pa' un. Toda dama cae a lo que se esconde. ¿Con qué seguimos? No, ya. No, espérame. Vaya, Kim Kardashian, ¿qué querés? Besos de... Tómeselo, tómeselo. Te veré después en una hora, hermana. Serota estás entrando. Valiendo. Valiendo. Le dio la palga. No, no, no. No, realmente. Enés. Y después al eco. Fella, perra. Y ya está mal. Con músculas, pura, estrógeno, serota. Que te has metido ahí. Ya te vi. Serota, hormonizada. Vaya, la Chele. En la Sarkis. Vaya Sarkis. ¿Qué querés? No, huevo, huevo. No lo tomamos uno de los otros, huevo. Venga, huevo. Hermana, después va a vos, hermana. I'm really sorry for you, but that's the truth. ¿Vas a huevo? ¿Y después huevo? Vení esta, hermana, que ustedes ven ahí. Vení. No, no, sale, sale, sale. ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Quién? ¿Ese niño, dice? ¿Que se va a caer? El, eh... Ah, yo dieron permiso. Ay, brindame. ¿Qué? Hubiera sido... Hubiera sido... Puedo haberle preparado también a chiquitín. ¿Por qué se lo voy a tomar para que vean? Bueno, la mía es más gratis, la pongo aquí de bofanda. Me voy a morir, tío. Me voy a morir. Él no antoja. No, fíjate que... Va, 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 va. Qué perro. Aldrano, yo fui el primero que me la tomé a dejar. ¿Qué sentí? Bueno, ahora, espérame, un momento, que hace falta... Uy, mami, qué grosera. No. Pero después... ¿Qué le falta? Yo fui el primero que me la tomé. Hasta, hasta de la mitad, hombre. Llamame experiencia. ¿Qué sentí? No, pero lo que pasa es que se da un efecto. Yo me voy a la mierda. Mira, no, porque mira, mira lo que te traigo, mami. Mira, mira. Te traigo. Le sería para ti, mira. ¿Qué? Para Maya. Para Maya. Mira, mira lo que te traigo. Está bonito. Venía por Cobrie y encontraste oro, ma. Encontraste oro y diamantes. Está bueno, está bueno, no tenés otra. Oro diamantes. Mira, lo importante de este volado es que es para mayores de 18 años. Ya la cagaste vos. Vos, umpa-loompa, no puedes. Mi pequeño demonio. Hey, hermana, ¿te gusta el perfume vas a hacer eso? Hermana, así que cero, o sea, callate, perra. Hoy te toca, hoy te toca. Revolvimos y de la risa, pero revolvimos y de la risa, pero revolvimos y de la risa. ¿Para qué puta niñita esa? ¿Qué pequeño demonio tiene buenas narquitas? Mira, mira, mira esta perra. Qué maldita. Y yo que pagué por esto. Mira, mira esta perra. Es perra, hermana. Espérate, báncala a Eli, no se toma de llanes. Vamos con la hermana. Eli, ¿qué quieres? Un momento. No, hermana. Shot de tequila doble más beso de René o testito. Me llega. esto se supone para hombres pero no lo sabemos pongámoslo el de verde está así la sensación la sensación realmente me siento como como más ágil o sea me estoy sintiendo como más despierto por arriba o por abajo el huevo lo siento caliente hoy le toca a él y de lo bueno cara llorando de risa cara llorando de risa como 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 que me despierta la hermana no se equivoca un momento cada quien que diga lo que va a ser no se muere callado tal vez se muere si mamá es el reto sí pero está bien que te mande que te mande decirme o la mitad o la mitad la mitad ya en la mitad un poco discreto que se están metiendo ahí atrás que se están metiendo ahí atrás que se están metiendo ahí atrás para que le pueda hacer daño que más daño le van a hacer después de dos cervezas de un solo tomate la toda el niño le vas a dar la mitad la mitad se quiere tomar sáncano tomate la toda te voy a dejar la mitad chiquitín te voy a dejar la mitad que va a ser más agua y este velorio me invitaste va aquí está tu parte mira 25% me siento de respira con esa luz si no 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 pero no le puede bajar un tono un tono un tono es como que era así bajarle el tono más que bajarle el tono borrame 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 le puedes bajar un nivel de filtro no me voy a poner el filtro me voy a poner el filtro oye ya salieron los privilegios me voy a bajar un tono ok que feo la barba hey hey man estoy en la mierda ahorita con una cara de mi teléfono palombe con una cara de mi teléfono en serio en serio si te lo juro en serio vamos a una uro que es lo que va a sentir viejas caras llorando de ti borra en otro no 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 para nada no no porque se fijan bueno no 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 que sea culera renata renata tenés que dar una tenemos que ver que reacciones a quien mere no ahorita vamos con el recuento de los estrados no 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 gente del chat pongan renata si quieren que que perra vergon maldita si por perra vas a ser la primera que la va a probar y y esas son las primas para que era man y no no ya es que estaba no no la de izquierda la de izquierda la de izquierda ¿qué? que obsesimo hablamos sobre ello ¿no? si si que atento andale ¿eh? ¿eh? ¿qué? se le agudizó falta falta así perdón esto me da que a los poderes no es que eso me da super poderes es que se me da super poderes se me da super poderes se me dice ¿qué? ¿qué? si pues sí ¿qué? ¿me querés salir allá desde el baño? hey ¿más de cinco minutos en el baño? 2 necesito ¡2 necesito 2 necesito la 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 ¡Oh, Dios mío! En lo que se maneja se fue a moro de cheva. ¡A huevos! ¿Cómo fue? ¿Tres horas? ¿Hola? ¿Te hablamos suave? ¿Quién? ¿Qué? Ya que yo atestigüe. No soy mejor porque sí. Te lo dicen los viewers. Ey, y yo perdón que te perdonen. Lo dicen las donaciones. Me dice que es mejor. Eso nunca lo he creído. Yo voy, entro, siempre tengo flow. Cabrón, yo soy el mejor. No porque lo dice un viewers. No porque lo dice la cartera. Esa es tu condena. Yo soy el mejor, ¿sabes? Porque lo siento aquí. Mejor andate ya y empeza a rolarte un puro. Tranquilo, no te lo juro. Esto parece el conjuro. La testitón me puso mucho más duro. Yo no rolo ningún puro. Venía fumando, eso no lo dudo. Vos me viste, aquí sigo duro. Cuatro horas fumando y sigo mano duro. Ey, porque sabes que no fúmenles. De estos mejor clips, sáquenle. Como dice el dicho. Yo, si no puedes contra ellos, mejor úneteles. Yo, como dice el dicho. Yo no me uno, mámame el dicho. Estoy aquí. Colaborar no es unión sencilla. Ey, lo veo más rápido como que si fuera un big boy. Ya sabes que todo el mundo ya sabe quién soy. Me tuviste que bloquear de Tik Tok. Porque no soportabas lo viral. No, no, no. Lo tóxico que sos al tirar. Te fuiste. No por mí. Te fuiste por lo que sos MC. Todo el mundo sabe que en Twitch Aleco es un chiste. Por la forma en la que hablen que se viste. Mira, ¿por qué no mejor contar? Como René, en el fondo te despiste. Me despiste. ¿Acaso vos lo viste? No hagas chiste. Hablar de eso. Cae problemas. Ey, rapeando tú te contradices. Te voy a dejar en la cara unas cicatrices. Tú no eres feminista y tu novia sí. Pero eres más mujer que ella porque haces lo que dices. Y dale con el chiste. Hace rato disculpaste. Hace rato explicaste. Volvés, caminás para atrás. Ok, no soy rapero, pero tienes corazón. Me gusta lo que haces y le pones emoción. No importa esto, simplemente es un show. Y después de esto, tú tienes toda mi admiración. No, sí, sí. Beso, perro. Beso, perro. Beso, es show, es show, es show. Beso, beso. No, no. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Beso, beso. Beso, beso, beso. Te vas a llevar. Te vas a llevar. A mí me gusta tu... Ma, 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 ma. Si, dale, 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 dale. De, dale, apúrate. Si, por eso vinimos. A mí me gusta tu transmisión. A mí me gusta la transmisión. A mí. Ay. Vamos. Chiquitín. Chiquitín. No, no, ¿por qué? la renata y somos días de la cuarentena ricos cuando nos ponía a bailar menor que 3 te amo o renata y te amo alejos amigos menor que 3 si también los míos ese es el alejo que queremos me llega con la champana pero la cagaste porque le sacaste la novia al ecuai la pagaste no te saco estoy por irme a filmar un vídeo musical pero antes de irme beso de tres con callejas rey y cristian bueno yo ya pasaba el cristian es el que no le he hecho bien va a TNT y Simón TNT y Simón TNT y Simón TNT contra J que alguien le busque la silla para comer al niño Jey te activa Amaya ahora Amaya esta activo si ustedes son los que estan chivando y Amaya tambien rapea no se rapea Amaya si bien ay yo no rapeo pero en el tema de voy a rimar muy bien sabe lo que pasa este ritmo se te destaza yo soy un cohete de la NASA si quieres pintar mejor pintame la casa y sabes que esa vez es el infierno porque de esto yo soy el rey del averno muy bien pintando muros pero mejor haciendo firmas en cuadernos tu vienes a improvisar aquí ni la puedes parar haciéndolo suave siempre vamos traigo a mirar lo que es clave eso no importa el gordo también que se come unas tortas traigo a mi amigo Aleco un poco Meco y me dejo hasta el fleco muy bien muy bien te ves bien Crico tienes los cachetes muy parecido a Kiko y sabes que yo no siquiera voy a hablar contigo si tienes los ojos perdidos y sabes que ya sabes lo que se tu tranquilo este es el R.A.P. como te tildas de ser TNT si no explotas nada porque nadie te ve en la calle eso no importa unos gritos y vamos pa la jorda la jornada siempre en la calle siempre improvisando con mucho detalle aquí lo hacemos poniéndote show siempre hasta con slow siempre con este freestyle con unas pirrias me pongo slow ritmo que yo tengo que cada vez que estoy en la base tranquilo yo los controlo sabes que ni siquiera rapeo porque ni siquiera me enfrento yo a este bolo tengo tantas maneras de hacerlo que sabes que yo incluso puedo darte trolos pero sabes porque tu eres famoso porque haces videos con todos y no puedes solo en ocasiones te veo chiquito pero es porque eres blanquito eso no importa aquí te viene a pisar este negrito haciéndolo suave y bajito para que no oigan tus vecinos así lo hago siempre con estilo y bien bonito que revienten los bombos revienten las cajas sabes que te saco como estos ventajas me siento como la heli vengo de soya y en la cartera marco navajas porque sabes que esto se te encaja y después de ti se esta cola que te encaja desde cuando ser negro ha sido en soya pango ventaja no he hecho ni una rola pero se que la voy a pegar en el graffiti o lo que sea también la instrumental y si hago twitch también y eso no importa que bien a veces lo hago fumándome un porro con mi amigo se quien que si haces twitch y eso que ya saben que soy un dios que si haces twitch mejor decirle a la gente que Aleko se aprovechaba de vos haciendo en youtube eso no sabes tu y yo estoy bien blanquito y no lo dice nadie a la gente lo dice la luz el no se aprovechaba de mi aprovechaba de la en si siempre llegaba a tirarle una lírica y nos poníamos si nos poníamos high nos viralizábamos por ahí y eso no importaba siempre había mas gente que la que tienes ahí 3000 si a vos te guachaban 200 que asi perdoname ni siquiera yo lo siento jaja y es que mucha gente dice que aqui nadie puede conmigo no fueron mejores que yo y terminaron siendo mis amigos 200 sabes que 26000 en un momento cuanto ganas por ahí 2000 formes lo siento lo siento lo siento mas por momento y lo hago pintando graffiti en las calles asi que con este termino y eso que en el freestyle ni siquiera nunca he tenido un equipo porque no me gusta seguir como tu otro rapper prototipo la pregunta del millon es quien idiota invitó a este tipo dime TNT y tu que fuera sin el graffiti de Luisito no mire una 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 El lado de la basura es un loco, se lo tengo voy a la basura El Real tiene el sube libreta Será Llanales Caprera del Real 1100 Vaya, ahí va a ser vaya No, no tengo nada Ey, 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 ey Lo tengo todo y no tengo nada Ey, pero te vieron buena, lo que comentaba No, lo que le iba a decir, lo dijiste ¿Qué? Todo lo que le iba a improvisar ¿Qué votaste? Ya se pusieron su nombre En mi Twitch lo hace muy bien Pégame la rica Lo que pasa es el micrófono No, no, no Pégala bien Entonces para la próxima No, pégala bien Es que la que te va a pegar va a valer por las dos Sí, pégala bien ¿Neta? Pues sí, digo yo Se te va a poner conmigo No es lo que pégala en el pecho, no más abajo No es la teta No es la teta Espérate, espérate ¡Eli, te puedes calificar, Eli! ¿De qué? ¿De el concurso? Del concurso No, no, pégala bien Bien, te saliste de la habitación Lo dieron ahí para... No, se salió todo No, se salió todo Te agotamos ¿Este te dejó? El chat ya lo admitió ¡Shh! Espera, espera Espera Una ronda de cachetadas No se comporten como los agresores ¡No! Pero... ¿Cuál era la regla? Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera No se vea ¿Los somos dos derechos? Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Para acomodarme Sí, va Amigo o enemigo Maje Esperate, perro De aquí no se ve Sólo quiero decir algo Amigo o enemigo, chico Uy, me siento ahí Espera, antes hay que aclarar eso No, esperate Espera No, porque hay que entender, maje Fuera la regla Son reglas Vale, oiga Shhh, shhh, shhh Yo le dije que me acompañara, maje Porque me va a venir yo solo, maje La verdad Pero perdió Toda la gente dijo eso, maje Sí, la gente es malo, maje Sí Una regla era que no saliera, maje Pero a mi Ay, si no te puedo apoyar Espera, maje Es primera vez que yo Va, esperate Pégamela, pues Voy a pechar en algo Que no sé qué es Ay, mía Ay, mía Algo tan voluoso Y me la acaba de pegar En la misma Dale, pues Ay, mi amor, tranquilo ¡Púrate! Vos aguantas un matazo calienas Dale, dale Espérate, espérate Te voy a subir la cámara No, es porque son las básculas Ah, pues dale, maje Esa A este no le va a doler nada Dale Yo solo sirvo carlos Tengo grasa Va, ahí va Todo es grasa Todo es grasa, todo es grasa El señor Fuera No, no Y el hechicero ¿Y el hechicero? No se juega Fuego en la fechada Es que, maje Es que, maje Es que, maje Tocalo, solo tocalo, maje Es que no tocas la caja torácica En la maje Hoy llegaron los vitales Hoy llegaron los vitales Hoy llegaron los vitales Abrazamos No, 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 para llegar a que te pude Espérate No han mandado otra Yo lo he intentado hermanos Pero es que está bien complicado Mover ese cerote Puede ser que no le imbutara Pero que si le doliera No, él dijo que era buena pechada Un beso de Alejo ¿Quién? Vaya, mira ¿Cuáles eran las reglas? Sí, maje, pero mala onda ¿Cuáles eran las reglas? ¿Caliarcas cuántos beats por una pechada a Jay? Yo no veo Pues sí, ¿cuáles eran las reglas? Vos sabés que estamos juntos Pero habían reglas Yo la llamé No importa, maje Yo le puedo dar hasta más dinero Relax Regla nueve dice Que todo concursante Tiene que ser capaz de subirse al tagada Relax Va, va, va O sea, hay que entender un contexto, maje Diferente Relax Puede ser que él no sabía Yo le dije que fuera conmigo Yo le dije, maje Yo soy el organizador del evento Pero habían reglas Sí, yo la callé, la verdad Yo la callé Reglas son reglas Y desde un comienzo Fue que no salir del cuarto Ok, ok Sí, tienes razón la gente No, es que no es eso Es que no está tomado Lo que pasa es que Vamos a hacer algo Vamos a hacer parciales Vamos a hacer parciales Porque la verdad Yo hice que ella se saliera O sea, no fue por decisión propia Yo le dije, acompañada Se salió porque se movía rico No, yo le dije Ahora Que levante la mano Va, va, espérate Jake la cago porque no le explico Sí, yo la callé Que levante la mano ¿Quién considera que la Eli perdió? Según las reglas Que pusimos nosotros Ah, me lo chico Ok Son las reglas de ustedes Te voy a contar Entonces ¿Por qué? Shadow está votando ya, maje Shadow Shadow fue primero Shadow Ok, ok, ok Ya se siente alguien, ya Ok El chat El chat ¿Qué dice? ¿La Eli perdió? ¿La Eli perdió? ¿O se le pasa? Qué mala onda Aleco, mi amor Aleco, mi amor Perdió Perdió por accidente Por accidente La verdad, por eso pasa Dale 250 Bueno, señores Disparante la pierna Tomar la onda Yo quiero pedir un deseo Mamá me la... No, no, no No, no, se va a ayudar Dale, me pedir Quiero pedir un deseo Dale Que todos le van a escribir a Wichito Que es culero Porque no vino No, mamá, ese va a emputar Sí, no Él me vale verga ¿La verdad nunca dijeron cuando empezamos el juego? No, le dije que Chiri fue Tienen razón A mí nadie me dijo No hemos comenzado el juego Ya no se va a dar tu cara de Fox por llevarte a Dale Bueno, vamos a hacerlo porque todos van a ganar No, oye Si no, ya sabes cómo son Fuera de Villacuera Otra oportunidad para otro para ganar Aquí quedaste Para, vamos una cosa Si llega esto al final Pero mirale Lo bueno te va a quedar tiempo De ir a pisar con la Eli Pero con las putas Pero con las putas 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 Con los concursantes Fuego Yo no participo Nunca dijimos que está prohibido ceder su puesto Si alguien de aquí ya lo quiere regalar ¿Qué se lo regal? Yo se lo voy a ceder Va Ahí está Yo le voy a dar mi puesto A las 13 de la chica No Si viene a puta Si viene a puta Ok Es que mirá Esperate, esperate El problema es Bueno y este duende Cerote pidiendo deseos Que no estás para cumplirlos Vos malditos ¿Cómo? Ok ¿Cómo? El duende ¿Por qué pide deseos? Si él está para cumplirlos Dice Podre perro Imagina como quiera Y él te va a dar Se apuntó Vaya 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 TNT Vas a ceder por supuesto Fíjate que yo Saquen a la desgraciada Cada llorando de risa Cada llorando de risa Yo si se lo cedo Pero Vos Vas a tener problemas Porque no vas a confiar en vos No yo la cagué Yo admito Yo admito que yo la cagué Yo admito que yo la cagué Es la primera vez Ay se me dio la vieja De todos modos Ay ya no está con nosotros Tampoco Ya ya no lo puede Maja prefiere que se vaya De la heli Y que solo queden hombres Y a donde te quede Huevas Y que la vamos a echar No, no, no Es que el público No decide Maja Nosotros nunca dijimos Nunca dijimos Que alguien Por caballero Si el TNT se lo da Es lo mismo Ya se descalificó uno Pero Me parece bien No te salgas TNT Si Jake no quiere Que se salga Que le dé dinero Yo ni sabía Que era conmigo Aló Interrumpimos ese servicio Para limpiar esta mierda Y anda dormite Y el duende Que se vaya Aló Que cada llorando De risa No te está escuchando nadie No No, yo no Si él ya está afuera Entonces otra regla Era del uso del celular Y todos lo están usando Exacto ¿Quién dijo el celular? Vale, dame un break Hola, hola Pero nunca los quitamos Tampoco Ajá Maja Una regla para ser válida Yo ni sabía Que esto era un reto Era una regla No, nadie, nadie O sea Es que nosotros dijimos Que cuando empezáramos Íbamos a decir Que todos guardaran los teléfonos Si no se sale Cero credibilidad Yo creo que desde ahorita Va, va, va Yo pienso lo siguiente Y ahí tiene razón la gente Vale Paga Jake una penitencia Por hacer que se saliera a la L Va, acaba Una fechada Una fechada Antes de a Jake Y que la L se quede No, no, no Vaya Espérate que la L lo diga entonces Silencio Vaya Dentro Silencio Silencio Todos Dentro de la regla Está Diez segundos De descanso O eliminación No permitido Y ese maje Que hace trapeando Ey Agradece Va, silencio 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 Vaya Es que honestamente En ningún momento Dijeron que comenzaba el juego Si, yo realmente El flyer decía que a las 8 comenzaba Si, pero estábamos esperando a los demás Yo esperaba que viniera Yo esperaba que viniera la Grecia y mi hango y no vinieron Si, pero tampoco Y René decidió irse Espérate Por eso va a empezar a las 2 de la mañana Maje, es un juego 0-3 René, es un grau Va, el juego El juego dice lo siguiente Dice Nadie está obligado a tomar No se puede salir No, ustedes se comprometieron porque no querían un beso Yo también quería un beso Va, de tomarse Eso estaba O sea, eran las letras Ah, huevo Va, de ahí dice Cada hora se cambia de ubicación Y solo se permiten 5 minutos en el baño No se ha cumplido ninguna regla Y si en una hora se pasa Vaya ¿Qué les parece? Vamos a decidir todo Maje, porque al final los jugadores son los que mandan Maje, pero también Dame Silencio Silencio Solo pregunto algo Esa apelación la hicieras por un hombre Por quien sea, maje Porque la verdad yo fui el que provocó Lo que La salida de él Yo siento que hay reglas fundamentales y reglas situacionales, maje La situación de la piedra cambió, maje Porque vino René y nos ofreció el col Yo digo que todo el mundo no va, maje Pero hay reglas, maje Déjalo hablar Es como cuando estás en un torneo de karate, maje Si te salís del ring, perdés automáticamente, maje Eso tengo que salir Eso tengo que salir Ahora, vamos a hacer algo ¿Quién vota porque el juego comienza ahorita y se cumplan todas las reglas? O, que el juego siga como ya está y que la élite salga Levante la mano, ¿quién vota porque el juego comienza ahorita? Este, maje se durmió y ya perdió Va, silencio, silencio ¿Nadie? ¿Quién vota porque el juego ya comenzó y que la élite salga? No, 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 no Vamos otra vez, voy a volver a hacer la pregunta ¿Quién vota porque si lo decide el chat? Porque yo no compromete a nosotros y lo volvía en el mismo No, yo, yo, yo Yo soy de la persona que me apita las reglas y yo digo que No, la verdad que no Yo apoyo a él y a Jay Porque no es algo que Pero tenés que decidir Decidir por otra No, toma mierda Entonces que ya te... Vamos a hacer algo, va Que el chat decida por nosotros Yo sé que es tu mujer y la estoy defendiendo Es que no es por eso No, no, no No es por eso, pendejo ¿Dejamos? Es porque yo le dije que me acompañara y a Hugo yo la cagué Para empezar Nosotros éramos los encargados de esto Les teníamos que haber dicho las reglas Y a mí nadie me dijo nada Esto que es la cagante ¿Esto es la tuya? Y la verdad es que en ningún momento dimos por hábil el juego, man Pero también nos dijimos una hora de inicio Sí, lo que pasa es que cuando René es viendo todo Entonces, ok, yo digo, ok Ok, el juego empezó a las 9 No han llegado Esperemos a las 10, 11 No me voy y no doy mi espacio No, el 3 es igual Más me va a quedar como mal Espérate Vaya Mira Usted vino, no se fue No, pero mira Ya se va Ya se va Sí, yo me voy a pasar tabana ¿Crees que no te lo damos? Ah Mira, mira, espérate Mira Vaya Ya lo vendí Vaya ¿Cómo van a definir quién va a ganar? Si se queda O sea Esto es hasta que se duerma No importa que son Se duerma o se vaya O sea Aquí te puedes ir Porque te cansaste Y te vayas O sea que por compromiso O el que se vaya a acostar. Pues sí, pero ahí hay competencia de ella si ella aquí vive. No, mami. Ah, magia. ¿Cómo que aquí vivo? No, pues. Es que se va a decir una cosa ecológica, sí. Yo lo vine ayer una vez. No, pero ¿qué te vas a dar aquí? Ya se llama Mita Salud, pues. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienen razón. Yo creo que están en directo. Tienen razón, la huevo. Yo la caí. La huevo, la verdad. Mira, la única que la pudiera salvar aquí. Y la hora que... Oye, la única que podemos dejar aquí, que la dejamos a votación de los que están aquí, es que si aceptan que a Maya le decida su hija. No, es que él tampoco está dentro de la regla ceder un lugar más. Pero es que nadie cumplió la regla. O sea, lo prohibimos. Le voy a traer mujeres a bailar a las tres de la mañana. Me explico. Entonces... Mujeres. Se puede. Ni se puede ir. Ni se puede ir. El mate es de leche. De verdad. Yo puta quiero. A ver, a mí soy puta, al atrás me pierdes. Ya no prometo nada. Ok. El de verga está así. El de verga está así. El de verga está así. El mejor viene invertido en Bitcoin. Agüe. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Que voten, que voten se acepta. Esperate, vamos a hacer algo. No, espérate, espérate. A Maya y yo ya nos íbamos más. Bueno, uno, yo no sabía del juego. Me vine a enterar hasta aquí. O sea, yo no venía para... No venía a jugar. No, no, yo no venía a jugar. ¿Por qué me dijiste vos cuando me llamaste? Que se aceptaba venir. Ajá, pero no me dijiste del juego, ma. Ah, bueno. Y yo no había visto. Más de palabras, no había visto el flight ni nada. Hasta ahora que me dijeron... Jake dijo las reglas. Y dijo la hora no tiene excusas. Ok. Que siga a él y... Oye, si me tenete ya era. Que siga a él entonces. No, pero que lo decían entre ustedes. Ajá, decían ustedes. Vosten entre ustedes porque ustedes son los que no la han cagado. Jake, el pedo que te emocionaste y no dijiste las reglas. Ahora cuya te pasó la loca. Estás con cosas. No es hate así a él y ya con ella es paz y amor. Vaya, mira. Como tenete y amaya ya se quieren que yo se dio con vos. Solo vos tengo que decir cuatro. Con dos. Cinco y medio. Con dos que digan que no. Ahí quedo ya. Decidan ustedes, ma. De ustedes cuatro. Aceptan que sea un lugar. El chat tiene que decidir. El chat tiene que decidir. La Eli. No, mentira, mentira. Mentira, mentira. No, mentira, mentira. No, mentira. ¿Qué votas? Espérate. ¿Qué estoy votando? Si se queda o no se queda. No, que amaya o tenete. Yo le puedo decir una cosa como organizador de torneos. Porque también hay chavitos y siempre sale mal, ma. Es cierto, es cierto. Y siempre sale algunas cosas mal, ma. Pero, si yo no explico las... Vas a entrar a un torneo, ma. Estás participando del torneo y si no conoces las reglas. ¿Cómo sabes que perdiste? Es culpa tuya. Claro. Siempre te descalifican. Y al final, quitemos lo de la reunión, quitemos lo de la pedra, lo del pan ambiente. Esto es un concurso de Twitch, ma. Como que el mundial está mierda. Como no hace batalla con más. Es el clásico. Tranquilo. Si yo sí voy a votar que se vaya. Ok. Aleko decide que se vaya. Cristian. ¿Qué decís vos? Hay que preguntar si había o más bien. ¿Se va o se queda? La verdad es que se queda. ¿Qué se quede? ¿Yen? TNT. Es que ellos ya se van. No importa. El Chado queda. El Chado queda. El Chado queda. A huevo. Amaya decide la final. No. No. Porque si decís vos que... Vos puedes empatar. Vos puedes empatar. No. 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 No está en el flyer. No. Pero si vos decís que se quede. Que se quede. Y que se quede. Y que se quede siempre. En todo juego. Hay excepciones. Vaya. Demi nada votar vos. Pero ¿cuáles son los finales? Si decidís que se quede. O que se vaya. O que se vaya. Pero si se vaya. Tú también te vas a ir. No. Yo estoy organizando eso. ¿Qué me quedo? Estamos aquí. Ustedes no están participando. No. No. Vos tenés la mano. Vos ponés la balanza. Si sentís que es justo o no. Es eso. El chat tiene que decidir. Macle. Acordate que gracias a nosotros. El directo ha llegado hasta acá. Tenés razón. Si queda empate. El chat elige. Decidí. Se queda o se va. A mí el... A ellos no... No sé. Decidí. Decidí. A ver el último. Si te querés quitar el bergazo. Dale tu puesto. Que queda empate. El chat elige. Más que sigues ya se queda. Va. Ok. Encuesta. Ok. Que damos empate. El chat va a decidir. Abuela. Te ráyate. Cede. A la elge. El chat va a decidir. Yo le voy a hacer la encuesta. No lo hagan los mods. El de bergazo. El de bergazo. El de bergazo. Si va. 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 La gente del chat va a decidir. Ahí está la encuesta. Ustedes mandan si la elige se queda o se va. Voten en el chat. Ustedes mandan. Ustedes mandan. Todos los que tienen. Los que puedan votar. Voten, voten, voten en el chat. Ustedes deciden si la elige se queda o se va. No. No, yo aquí estoy sin tocar. Sin tocar. Baje por el cuadrate en la cámara. Si, pendejo, que maña de salir solo la panza. Es que quien me llevó mi pizza. Que tenía que tomar. O cantar la tapa toda. No me quedaste. Ok, señores. Por decisión unánime, Elizabeth queda descalificada. Ahí está. Ahí está. Fin. De modo. Pasa adelante, Eli. Pasa adelante, Eli. Pasa adelante, Eli. Pasa adelante, Eli. Pasa adelante. Se luce más bajo. Se luce más bajo. Eli. Pasa adelante. Me quedó un gran piso. Baja el entorno, maña. Ah, tenés que ponerlo. Pero baja el entorno. Baja el entorno. Baja el entorno. Que cierra la vela. Y vos la apagás. El encendedor, maña, el encendedor. Ajá. Dicho, solo fue a despedir a René. Yo me he despedido desde aquí. No te estoy preguntando. No te estoy preguntando. Es el ritmo, maña. Es el ritmo, maña. Es el ritmo, maña. Es el ritmo, maña. Es el ritmo. Es el ritmo. Es el ritmo. Es el ritmo. No, no, no. No está esa canción. Ya la he buscado. Sí, en YouTube. Dale, Eli. Da tus palabras. Maes, ¿cuál es la lloradera que se vaya? Si ya dijo Jake que le puede dar más dinero, bolsa de dinero. Sí, es que la verdad no era... Era por dinero. La verdad que nadie ha venido por dinero. Bueno, igual aquí se va a quedar apoyando. Te vas a ir. Ponte sí. Yo totalmente. Yo sí totalmente. Yo por la feria. Ahora no cena Jake. Lo sentimos más que estarán llorando de risa. Creen ustedes. Bueno, gente. Todos corazones rotos para Eli. Todos corazones rotos para Eli, señores. Ya se da, mamita, Sally Wells. No, aquí se va a quedar acompañando igual. Yo también y Eli. Pero todos corazones rotos para Eli. Segunda eliminada del... Del... ¿Cómo se llama? Esta mierda. El último que se da, mamá pierde. Gracias, Aleko. No, no, no. Gracias. Ok. A continuación, ¿hay alguien más que quiera abandonar la sala? No, yo he querido una opinión. 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 ¿Quién se harta a la una de la mañana, o? Maje. Todos los marihuanos. Todos. ¡Epa! ¡Parras! Todos los trinos. Sí, sí. Pensala, Maje. Pensala. Vaya, tenete venir y da tu razón del por qué te vas. No. Ya te digo, Maje. Maje, dale los leones que vos tenés. Dale, dale entonces. Bueno, muchachos. Sala, Maje. Primero explicar que yo no sabía que esto era un reto. Porque, ¿qué me dijiste? Que te invitaba al evento. Te invitaste al evento y yo vine. Maje, yo te voy a decir una onda, pero de los errores se aprende. Sí, a huevo. A huevo, Maje. ¿Sabes qué errores tomaste hoy, Maje? Es que realmente, Maje, esto fue de la noche a la mañana. Sí, sí, Maje. Pero está bien, Maje, al final es parte del juego. Es un capítulo piloto, Maje. Maje, Ibai hizo una mierda así hace poco. No sé si te diste cuenta. Y le salió mal, Maje. ¡Así se aprende, Cerote! ¡Vale! 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 Pero gracias, muchachos. Miren, la verdad que siempre venir donde Jake es una gran experiencia. Sobre todo, creo que vivirla, pasarla bien, eso es lo más importante. No se olviden de seguirme en las redes sociales como TNT Graffiti. Y pues nada. Abrazos. Qué buena banda convivir con todos. ¡Cero soles a dólar! Ajá, 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 ajá. ¡No se llama! A ver los de TNT. ¡Sinco de esos! Todos los corazones rotos para TNT gente. Tercero eliminado. algo aquí en la transmisión, yo creo que lo ha admirado de verdad, y usted sabe que le dije algo bien fuera del código yo admiraba el graffiti desde antes que fuera como aceptado en la sociedad y TNT es para mí mi respeto, y lo admiro de verdad demasiado, de verdad mi respeto gracias por tus pequeñas palabras bien señores, se va TNT, gracias por venir ahora, ¿quién más? vamos a ver la sala, Amaya Amaya pasó volado, no pues mi hermano, es un gusto vernos y siempre, un gusto verte Amaya desde el principio gente me dijo que iba a venir, pero se tendría que ir antes porque tiene cosas que hacer se te agradece por haber venido a tomarte el tiempo no, para nada viejito, es fácil, me entiendes y esperamos volverte a ver pronto gente, todo el mundo poniendo corazones rotos para Amaya gracias hermano, gracias por que vayamos gracias hermano palomense hermano vaya, bajas y cuando llegas, L, L pones cuando pones L, te bajas a la puerta de vidrio y a la izquierda hay una puerta más al fondo ahí seguís recto y ahí está la salida por el sótano ahí salís ok, señores a partir de ahorita se van a aplicar las reglas que estaban al principio que lastimosamente por la verguera que nos puso René repetirlas tuvimos que descuidar pero el celular, el celular es se empiezan a aplicar las reglas ya a partir de ahorita, a huevo, la cagamos más bueno, la cagué yo no, es que fue emoción sí, a huevo es que nos apendejamos primera regla del canal silencio, 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 silencio 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 a todos por favor primera regla del canal 10 segundos de descanso se quedan automáticamente eliminados que quiere decir que si vemos que ustedes están quedando dormidos quedan eliminados ¿cuántos tiempos? 10 segundos segunda regla del directo no permitidos celulares es decir, denme sus teléfonos ahorita lo voy a poner aquí no, te lo tienen que dar así te hackeo no, no, aquí lo voy a dejar aquí lo vamos a dejar después lo voy a meter no, aquí lo dejo déjalo ahí, no hay pedo déjalo aquí ¿con quién voy a hablar a esta hora? yo sé si nadie te escribe exacto chiqui yo tengo una hora pensando que es la una que está clavada esa mierda cristian, dámelo no puedo ¿por qué? si no me das el teléfono te descalificamos ya automáticamente quedas descalificado cristian no, no, no lo voy a leer no lo voy a leer porque vos sabes que si, perdón es tu vida aquí está quien venga y toque su teléfono queda descalificado a partir de ahorita ¿por qué dilatas? ¿por qué dilatas? no, no sé ¿viste dilató? no, déjalo, déjalo ahí no, déjalo, déjalo ahí no, ni mierda, René no me has esperado si acabo de venir y no estás aquí, culero ni mierda y vos, épica, épica y vos, cerote ¡Ey, hueputa, cerote! No, no, perico, no ando más en... No estoy pidiendo mierda, hombre. ¡Ah, trampa! ¡Ah, trampa! ¡Ah, trampa! ¡Y mi virguita! Si no es así, no te veo, huepulero. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cállame dónde está? Amigo mío, por favor, le da esa pienta ya, porque está muy delgado. Amigo mío, se llama Vida Firth. ¿Qué dice el pelo de Nusita? Nusita. ¿Cómo está? Chot, 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 chot para el muchito. ¿Qué dice pechada y el lomo? Justamente, justamente hoy estaba revisando un video. ¿Te acordás la vez que llegaste a la cantina cuando estábamos allá en la otra plaza? Ajá. Que yo te estoy grabando y vos vas saliendo de cagar. Sí, y no. Y que puteamos al gordo. Gordo y guaputa, mierdero, que no se quiera. ¿Te acordás? Puta sola realidad, pero qué maldita. Los tratamos dos horas en salir de cagar. ¿Sí te acordás o no? Simón. ¿Repitámoslo? Anda sensible, íntimamente. Ah, a la que él logró un bloqueo de WhatsApp. Tierno. Ey, ¿cuántos hay conectado vos? Ahorita, 1600. ¿Cuántos? 1600. Ah, pues ya me voy a la mierda. Ah, no sé. Es que muy poquitos, papi. Ah. Yo soy de 3.000, 5.000, mi rey. ¿Qué son esas ofensas, pavo? El de perro. No publicaste en Facebook. El de perro. El de perro, sonidero, sonidero, sonidero. El pasito de... Ey, ya. ¡Mucha castilla! De medio metro. Medio metro. Ey, vos no las has visto. Pone una mierda esas ahí para quedar. Ponelo, ponelo. A medio metro. Y con este ceroto yo creo que haríamos una buena dupla. Ponelo, ese, ese, ese uno. Ese uno, ese uno. Ponelo, dale. Bebe leche, bocho, bebe leche. ¡Ajá, chacatito! Bebe leche, bocho, bebe leche, bocho. Vamos a ver, chacatito. Ajá. Vámonos, que se abra la rueda. ¿Y sabés que se abre la rueda? ¿Y sabés que se abre la rueda de aquí en la dos? Vámonos para acá lado, porque estamos grabando. Sí, sí. Para toda la gente que nos acompañe el día de hoy. Se dieron beca, ¿no? ¿Oí? ¿Oí? Pero quiero que se pareja, se vende para acá. Oí, oí, oí. Chaterroid, chaterroid. Oí, oí los pasitos. Ya oí. Ya vamos a ir a medio metro. Chaterraga. pero echaste el rollo del medio metro ya vas a ver, dale ya vas a ver, ya vas a ver el medio metro dale ya vas a ver ya vas a ver ya vas a ver el medio metro dale ya vas a ver deja que salga medio metro mira ahí este es medio metro ya ves oí los pasitos oí los pasitos oí los pasitos así que lo baila salgan cerca de conocimiento lo que yo quiero es que da los pasitos oí los pasitos oí los pasitos Esperate, esperate Esperate, esperate No esperate, los pasos No, 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 no Esperate, esperate Es que hay unos pasos de la estrategia Ya lo vamos a oír Cerotes, esperate, escuchalo Ese otro Se ve lo que viene Esperate, esperate Quiero ver Quiero ver Esperate Lo más diga es El paso de la estrategia vos le vas a hacer así A la bamba A la bamba ¿Qué? A la bamba A la bamba A la bamba Oye Hay un verde Pero vos tenés que esperar Es correcto A la bamba A la bamba Y la bamba Eh, 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 medio metro ¡Ahhh! Y la bamba Se lo vamos a oír ya lo vamos a oír ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Que se haga en un taller? Un taller de votos en Colombia, el 24 de septiembre del 2000 ¡Me gusta! ¡Esa es! ¡Maldita troma! ¡Copio en el intro! ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de un árabe? ¡A luz! ¡Bienvenidos al show de Wichito y su boón paloón para el día de hoy! Debe de hacer una onda así que se llame la fábrica de Wichito, maje ¿La fábrica? Y entre las chevas le ponen un ticket dorado, maje Y te lo llevas a ese cerote, maje ¡A la puta! Así es temático, hay en la cantina de Wichito Y que sea el maicero, ese tipo puta ¡Ah, la chela! ¡Me cayó! ¡El avión! Como son conmigo, dices René ¿Y por qué te fuiste después de ese cerote? Si... No, ya no le digo nada, maje ¿Cómo no? Dile, dile ¿Qué le digo? ¿Por qué te fuiste después de ese cerote? ¡Coma mierda! Imagínate que yo venía a besarte ese cerote por un super chat de 5 dólares y vos te vas a la mierda ¡Puta! ¡Puta chiqui! ¡Puta chiqui! ¡Puta chiqui! Con unos 50 me puse a verga ayer medio hermano ¡Puta chiqui! Con 10 rosas Yo no sé de dónde puta vine a aparecer aquí, pero aquí está Leko Allá está el chiqui Allá está cejas de pátodo Aquí está... ¡Aaah! Cejas de paloma Allá está Jake Allá está pelo de nusita Aquí está el buen Chele Ricky Cejas de paloma también Y aquí está el pantallazo El pantallazo El pantallazo El pantallazo El pantallazo Aquí estamos señores Yo no sé Estamos en vivo Dicen Yo... Yo media vez escuche que hay ferias cerote Yo no sé Ay, 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 ay Yo vine a traer 500 vergas ahorita Yo también, yo también Y amárrense el plumer porque yo ahorita comienza Me lo voy Pero técnicamente ya perdiste ¿Cómo? Tienes un teléfono en la mano, señor No se puede usar el teléfono Pero a mí nadie me explicó esa mierda Así es de que... Vos no me has explicado, señor Si el real mande me entra... No! ¿A dónde está el manual? ¿A dónde está el manual? Vaya, como mierda entonces Ya valía mierda No, 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 no No, pero estás haciendo cuenta mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baje ¿A dónde están esas reglas? Tenemos que aplicártelas ahorita Si vas a entrar en el juego Oye, este cerón Pero hasta ahorita que vas a entrar Va, explícame Vale, las reglas son No puedes usar el teléfono Ya sabía yo Que era una gran voladora cerón Para que este pendejo se quede con los últimos dólares No, 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 no El último que quede despierto ¿Y por qué yo no lo voy a quedar? Porque sos primo hermano de este cerote Esa es sensible hace seis días Gran galleta, bello Oye, dime, dime La regla es No usar el teléfono a partir de ahorita Que vas a entender las reglas Ajá Porque tienes que estar aquí Y si te salís de la habitación Perdes Eso es todo Ajá Es limpio la casa Es limpio la casa Y cejas de palomas Calleas No podemos participar No participamos Dame una cerveza Puede enviar a andar Pero, 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 pero Acabo de entrar entonces yo Pero Subí la historia Subí la historia Y terminas el teléfono ¿Cómo? Yo llamo a la tribu a votación Si, ma' ¿Cómo decís? Aleco está contra vos Habla tribu No estoy en contra vos Pobre perro Yo vine a un juego Y a respetar las reglas Inocionado ¿Por qué no puedo entrar yo? Si yo no sabía las putas reglas Pues no las has puesto en ningún lado, cerote No puedes entrar Porque ya venías a las tres Ah, bueno, tenías razón Cerote, pero desde las cinco de la tarde Estoy en la cantina Ya hemos querido Y estoy más ebrio que vos, pero No puedo decir nada Una regla y nadie toma si no quiere Mmm Ah ¿Cómo fue? Yo también pensé lo mismo ahí O sea que no es necesario ponerse a mono No No, no, no es necesario Pero si vos quieres puedes tomar ahí un verbo de chava Dame un Mirá, yo te puedo manejar Señores Pongan en el chat ¿Estamos de acuerdo o nos están haciendo mierda? Me están subiendo a una voladora Por gusto vine a esta mierda A ver Dice quiten la regla del teléfono, dice Entra, dice Y la cariñosa dice Guchito Si entra Guchito si entra, dice Las reglas se las pasa por el culo Jake Eh Maje Quita la regla Que entre Guchito, dice Aleko anda pedo Aleko anda huelido Voladora Se están Ah, no le quieren hacer huevos porque Guchito se va a ganar los 500 dólares Son culeros todos Chiquis culeros Bellas culeros Chiricuto es culero Hay una regla también Cuando vas al baño se va al baño con la puerta abierta Si va a jamear No Desde que viene el calor Si quieres aquí puedo orinar yo en frente No Es que la Mara está Para que la Mara no use trampa Dicen Nadie está diciendo los favoritos En general Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Maje Esa mierda es Es racismo Es racismo El hecho de que de los ojos así como que esos Regalos Ojos de regalos Reglas más basuras Mira a ese frutzi le han dado Papel higiénico en líquido le hemos dado Este cerote es más polo que vos y yo juntos Piensa bien Guichito secas de paréntesis Hubieras traído las aguas negras de Begu para intoxicar a todos y ganar el concurso Puta Ah Vamos a ver Dicen ellos que no puedes participar porque venís muy tarde Coma mierda pero vengo más a verla que ustedes Coma mierda Ey, si vengo de la castina de Guichito Ahorita tenía como Como 800 personas allá Puta No, yo le voy a aclarar algo Porque el si trabaja No como los cerotes Dele tap tap Para que me pague el pica Jajajajaja Vaya a ver quien los pisa Vaya que los pisa Bueno y si no quieren que participe yo me voy a la mierda Como mierda yo también Como mierda Yo también Como mierda Órale pues El leí 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 Yei pretende a Guichito Como defendiste a Eli Ay A statistically ¡Estás valiendo verga! Hey Baco Eschirri, gusto en conocerte maneja con cuidado mage ¿Pon algo ahí? ¿Jey lo logras? No sé, ma, ya se me sigue metiendo ¿Y vos? ¡Ya pasaron! Dale, ¿qué pedo? Teque teque Todos nos hemos pegado ahí, mage ¿Y por qué tienen esta mesa de vidrio de ricos sabiendo que habíamos pobres aquí? ¿Mesa de qué? De ricos ¿Vos has visto que soy a pango de mesa de vidrio? Vaya, que entra Lely para ser justo No, 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 entonces Este, ella me va a esperar ahorita hasta las 4 y media Son las 3 y media Hasta las 4 y media me va a esperar Y después, vamos a discutir si nos quedamos ¿Pero yo estoy dentro o no? Está dentro Amárrense el plume porque ¡Buchito se va a llevar 500 vergas cerotes! Entonces, esta noche, este día o esta semana, culero, no vale verga Pero yo, a mí, ni el único de puta me ha huevado Así de que... Pobrecita, esto es tierno, pavo ¡Jajaja! 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 ¿A quién quieres que le hable? ¡No, no! ¡No es cierto! ¡A mí, mami, mami! Lo que podemos hacer, amigo mío, es mandar a cerrar a esta amiga ¡Ay, no! ¿Y cuál es el pedo? ¡Pues aquí las bolsas negras alcanzan! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya! Te voy a aplicar las reglas otra vez para que lo entendas Dame tu teléfono ¿Ya subiste la historia? Eh... ¿La de que grabé? Fíjate que no se me ha subido porque no tengo... Datos aquí Pero, no sé si podemos ver si... Los adversarios no te has tirado Solo podemos ver si se ha subido o no Los adversarios no te has tirado, Datos ¿Y el gobierno de...? Dejalo... Ok, ahí dejalo... Dame wifi, solote No, porque aquí no sirve el internet Es que aquí... Dejalo aquí publicar Solo para que... Solo para que... Se va a cagar en el live No sube, man No sube Debe pasar un rato, yo Va, dale ¡Activárselo! Pero dame chance de usar el teléfono ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oíme, pues, oíme ¿Qué tiene que ver el puto teléfono? Que te las trae ¿Y? Lo puedes usar parte de ventaja No, la verdad es que nos merecemos Que... Ey, ey El puto teléfono no tiene nada que ver Te pones a verga y vale verga ¡Cambiemos las reglas, chat! El teléfono no tiene nada que ver ¿Sí o no? Síganlo ahorita, chat No, el chat manda El chat manda Aleco no está tomando, por ejemplo ¿Y? Sí ¿Sí estoy tomando? ¿Tienes que no te has visto cuándo le he bajado? Sí está tomando Pero el teléfono no tiene nada que ver, Cerote Las reglas no se pueden cambiar Cabal Fuera celular Dice cambien las reglas El teléfono sí está bien Dicen sí, 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 sí El mismo leí eso Sabe que me la pierna Pero lo que tiene que ver el teléfono Son mis reglas No se puede es que nadie va a jugar en el teléfono eso no te va a mantener más despierto y cuál es el pedo dormidos entonces si lo puedo poner a cargar claro pero de hierro en otro caso porque todos yo sólo voy a ver nada más si se subió el celular que te valga verga las reglas de a partir de que me lo da sin link aquí va a quedar me lo voy a agarrar el mío necesita todavía no te pasan que se lo cargue la mujer que se lo cargue el sonido y empiece a ponerle notificaciones ya te voy a poner a bailar a partir de ahorita ya no puedes tocar tu teléfono y que resulta ayuda que todo el trampa o cualquiera puede tocar la compu puede poner música puede hacer lo que sea para distraer y si te quedas 10 segundos medio dormido quedas pero vení para acá o sea que todo lo que estamos participando quienes son los que estamos dentro del juego wichito el chiqui minimi y aleko y jen ajá jake y callar solo son anfitriones ajá entonces lo que están dentro del juego todos toman va no como que no como que no es obligación es tomar como que no es obligación es tomar o sea cervezas hay ahí si vos querés agarras no está bien hecho mierda o sea según vos el reto de tomar todos estos son años si va si o no que si es cierto no come mierda y asi como gran puta vas a dormir a alguien en el corazón te digo todos están tomando no 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 están tomando a discreción no ya no 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 yo le he bajado la mitad de esa botella no come mierda el 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 con el rené le echamos una botella pero dos botellas una de las reglas principales tiene que ser que chupe ajá que tomen pues si pero no a lo a lo pendejo como no como no como no en la regla esta que no es necesario tomar pero todo es necesario ay oye no entendes o sea no es obligación tiene que tomar la discreción we no es obligación ah entonces cerote me hubiera dicho y me hubiera traído una cafetera con pan dulce a ver como van a caber a todos a ganarme 500 la verdad la verdad cerote la verdad huichito jugá cerote divertite entonces a partir de ese momento ya lo tomo yo vale no no importa come mierda Jake ej ajajy hijo puta ya me voy jake jaome voy yo jake Desperdiste Desperdiste Anda a firmar contigo un contrato de internet Y vos te cancelalo, a ver si te dejan Dele La manita Solo tiene que llegar la manita ¿Aquí? Chocalo Chocalo No, pero mira Mira Y que es que le agarran dos pantallazos a este gordo ¡Aaaaaaaaah! La agarran No, ésta Desconfigurado Yo voy a hacer un día Un concurso cabal como se debe esta mierda de tiernos que no tenés que hablar con la constancia que patrocine el evento y ahí full chup papi para que le vamos a hablar a esos grotes pobres nosotros vamos a patrocinar la mierda pero si se sienten incómodos algunos de acá si yo te ofendí disculpame por qué me ofendiste por el chiste de ese rato no es fácil de rodar de humo esas son cortinas de humo amigo mío es la posición el mismo nivel todo pero te hablan en español y ya hablan en drift y ya me han tomado todo el mismo tiempo para que se se lo hayan equilibrado siento que tenés una idea pero no me la he transmitido es tu? es tu? es tu verdad? ¿se gusta? ¿se gusta? ¿se gusta? no ¿se gusta? ok Ok, a la puta magia te paso con el desbegue. Espérese. No se puede mucho. Sí, porque eso no es cigarros, es un dispensador. Es un dispensador, no es cigarros ni nada. No, of course. Yes, yes. Yes, I do. 5 minutos, Jake. Es también de 5 negritos, Emma. Ajá. La que te gusta. Grabar el video. Vamos a ver después. Pero... ¿Quieres dejarlo? ¿Te ayudo? ¿Cómo estás? Eliminaron a Cristian. Eliminaron a Cristian. Eliminaron a Cristian. Eliminaron a Cristian. Besas. Dale, dale, dale. ¡Calla! Tapas todo cerote. Puta cuando se levanta. Solo para cagarlas. No. No. Jake no lo puede. No lo puede cargar. No lo puede cargar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No lo puede cargar. Estoy tratando de ganar dos veces, Juan. No lo puede cargar. Oye, este... ¿Vos me vas a preguntar algo? ¿Cómo estás? 3, 2, 1. ¿Qué pedo? 1, 2, 1... ¿Y vos cómo estás? ¿Qué pedo? Aguántate los 6. Eh, puta. Es tarde. Es que si me voy ahorita me voy a dar sueño. Si me quedo voy a trabajar. ¿Cómo es esa mierda? Si me voy para mi casa me voy a dar sueño. Del cuello. Si me quedo voy a trabajar. Ah, perros son de los míos. Puto. A las 5 de la mañana. Salimos de aquí y entramos a las 6. Y verga no vale. Eso, perro. Pero vámonos a la mierda, dime. O alguno que quieras grabar para tu... Gente mataron a Cristian. ¿Me lo vas a matar? Puta. Puta, que verga. No, vámonos a la mierda. Yo aquí estoy. A nadie, a ningún pendejo le ha dado el gana, digo. ¿Dónde estás? ¿Vos le has dado el gana a alguien? ¿Qué paloma, madre? ¿Vos le has dado el gana a alguien? ¿Qué paloma, madre? No. Cerote. ¿Le has dado el gana a alguien? Hay una frase en latín. Yo no se lo he dado a nadie. Este pendejo está jugando conmigo. Ay, vos se lo dista. Ay, dame quien te pisa. Yo no se lo he dado a nadie, mierda. Vos se lo has dado a alguien. Se lo ha dado a alguien. Se lo ha dado a alguien. Se lo ha dado a alguien. A vos, a vos mismo. No se vaya con el oyente tanto a hablar. El que diga Ferrocarril incorrectamente se echa un pago de la botella de manchanas. Yo no se lo ha dado a nadie, mierda. Espérate un poquito. Espérate, pero es eso. No, dame quien te pisa. Fue de otro cuarto. Fue Calleja. ¿Ah? Pero Calleja está roncando, cerote. Ah, a ver, quieres pisa. Sí, gritarle Wichito, vos. Sí, gritame, maje, pegame. Hace todo lo que... Sí, me vale verga. Invete lo que quieran, culeros. Ya me di cuenta que me quieren hacer mierda, a la verga. Chat. Estos mares no quieren que yo gane. Mándenlos a la mierda. A ver. Chat, el chat. Váyanse a la mierda. Dejen de joder a Wichito. Chat, 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 chat. No sean culeros. Dejen a Wichito que gane. Así. Quiero ver. Wichito gana, Wichito gana, a la verga, culeros. Llorar, pues. Llorar, pues. Culeros, culeros. Dejen que Wichito gane. Culeros. Ya. Cerotes, culeros, mierderos. El yen es una mierda la que está queriendo aplicar. Wichito gana, Wichito gana. Aleco se le pica el culo. Calleja se lo está metiendo por culo. Wichito gana, Wichito gana, Wichito. Ya ven. Estos cerotes me están jugando conmigo, con mi mente. Estas mierdas. Estos monos hijos de puta. Aleco se come la verga. Wichito gana. Ja, 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 ja. Wichito gana, Wichito gana. Mejor saca a Aleco. Mejor saca a Ceja de Paloma. Wichito. Eh, que coma mierda. O sea. Ya ven. Ey, chat. Ey, gracias por apoyarme chat. La mera verga. La mera paloma. Imagínense que yo. Bien a verga. Ando ahorita aquí. Hace rato vine. Y eso cerotele. Aleco anda. Wichito. No. Que no sé qué putas. Aleco. Ajá. No, yo me moví, Mike. No, Mike. No te moviste. Que coma mierda. Ey, eh. Me moví, Mike. No. Ey, Mike. Ya ves. Por eso. Ay. Aleco. Aleco. Ya ves. Vean clips. Son mierderos. Por qué? Dejeme fuera. Wichito. 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 Se la comren. son palomas más de los donadores son una mierda cuichito gana dice la gente pero pasaron una hora diciendo cuál es mi rival cuál es mi rival ahorita sabe quién era el rival más todo lo que está bien voy a no el más caedito es que siempre no nadie desde las 4 de la mañana no yo no he perdido guichito es la mera paloma en salsa guichito 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 acaban de decir que perdiste yo perdí yo no he perdido tu madre este hijo puta está jugando con mi mente mierda yo no he perdido quiero decirles algo todos estuvieron bien me gustó esa reunión solo quería saber dónde puta se está Cristian y cállense ya mierdas va a perder entonces no hemos perdido tome pues no espérate tome pues no he perdido ey va mire entre el lío está esta mierda va guichito ya solo está acompañando si oíste señor oíste guichito ya solo está acompañado no a la verga entre el lío está toma vale mire mire fume este es el ritual guichito que le va a beber gorita entre el lío está o no dejas de estar inventando mierda fue de cerote me puedo divertir madre no usted no está usted está durmiendo vos ya no estás ella no está vos ya no está yo sí vos ya no estás chat él ya está o no está chat el de cerote está o no está resolvamos primero él y después vamos vos y yo dale aunque yo está o no está no está no está no 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 está ponga no 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 ya no está me he movido he tomado he hecho todo seamos honestos quien ganó quien ganó y a qué horas te puedo mandar fotos del culo para decir que yo gané vos ya no está madre ahí estoy ahí estoy no ya no estás a usted no ya no estás Steven voy y ya estamos conectados me vale verga todo lo demás no 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 ganó pero uno mille aquí no ha ganado nadie juleos otra no no vos ya no estás voy a tomarme un ayodo no ya no estás guinchito no te hagas caso quieres que pierdas guinchito la paloma en salsa oye melo guicho alguien que tiene de usuario percurtador 503 no vale que digas como así percurtador 3503 a dónde aquí así se puede ser bueno lo que bueno lo que vemos así hijo de puta entonces vaya una cada uno vos nunca notas las correcciones de tus eventos para la otra gana quien tome más y se duerma menos espérate eso es mucha gente muy devastado jay hay muchos problemas como has podido el que el que vos ya ganaste como ya ganó guichito vaya vaya pero si vos ganaste si dicen si dicen que vos ganaste tenés que admitir que bajo las reglas que te explicaron yo había ganado a las 4 fuera de culerada fuera de culerada obvio obvio como se vende como se vende vaya vayan cerotes saquen clip viralicenlo en tiktok jay viralicenlo en tiktok jay obvio que pasa obvio obvio que pasa pues obvio y entonces obvio 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 pendejo obvio obvio aleko gana obvio no te entiendo ese bote sabés que me voy a ir a la mierda sabés que voy a hacer con otro 250 ah obvio 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 estaba sentado debajo de un palo un palo de mango obvio 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 no lo entendes no obvio 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 si se pendejo va pero va ponerle atención y decirme que te está diciendo no nada obvio dentro de las reglas que él me explicaba no entiendo nada así que estamos aquí cabal va gana wechito va y estas estupideces jake va el público preguntando un salvadoreño más no importa donde esté preguntando un salvadoreño que está a las 5 y media de la mañana antes va un río en maquiscara de león y estas estupideces jake quien me va a dar dinero obvio 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 maje deciso obi 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 vení vení explícale obi vos confías en mi va te voy a preguntar primero confías en mi yes no pero te estás diciendo obi 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 o vay qué más přes obi 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 ¡Dobby, obby! Aleko, mi amor, mandame un saludo. ¡Cállense todos! Domi. Te mando un saludo hasta donde vos estés. Hasta donde vos estés. Vamos Aleko, yo voy con vos, pues yo sé que vos podés... Sí, háganme, cerote. Yo no sé para qué pelean. Yo no sé para qué pelean, madre. ¡Obi, bobi! ¿El qué? ¡Obi, obby, obby! ¡Obi, obby, obby! ¡Obi, obby, obby! ¡Obi, chico, andas pedo, salí corriendo! ¡Cállense, cállense, p***o! ¡Cállense! ¡Obi, dobi! ¡Grábalo! ¡Grábalo, madre! ¡No! ¡No! ¡No caigo en esa! ¡No! ¡No! ¡Obi, dobi, obby! ¿Qué es para decir vos, puta, tu madre? ¡Obi, dobi, obby, obby! 5 minutos. ¡5 minutos, 5 minutos! ¡5 minutos en el baño! ¡Cuenten, cuenten! ¡elecho lo está rompiendo! 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. ¿5 minutos en el baño? ¡p***, DME me p***o! ¿vida tu mía mueendo la...? ¡viendo la , la, la, la cocina, madre la...! ¡BOBBI, dobibobby! Aleko ya ganó, solo decía Obi-Wobi, nada más lo de eso. Espérate, 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 fijamos que estamos hablando. Pues sí, pero oí, pero no, no hablemos de decirle a la gente que diga Obi-Wobi. Ey, todas las donaciones a partir de ahorita digan Obi-Wobi, lo mismo. Pero no hablemos nosotros. No, pues sí, claro, solo hagamos como que hagamos. Pero solo hagamos como que hagamos. Pero Obi-Wobi, no, no. No, no digamos nada. Que él piense que no nos escucha, pero que escucha a todos los demás. Va, pregunto. Son importantes, porque les ha dado fama. Aquí está tu fama, mirá. Tu madre. Obi, 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 trobi, gobi. Obi, 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 obi. Obi, obi. Coma mierda que les metió la renta. 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 Coma mierda. Coma mierda que les metió la renta. Coma mierda que les metió la renta. sí y por eso te amo vaya entonces no me no me virtud no no te estoy desvirtuando ok este cerrote yo te voy a decir algo yo soy alguien una persona aquí estamos en vivo es una persona humilde claro sí 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 si se dice facebook en la disputa ser invitamos gente algo y yo sé que tal vez desde cuando cada quien tiene su responsabilidad y el único que llegó mi cumpleaños es el cabrón y hoy hoy que iba a estar aquí el reno al diviso el valor de la amistad no significa de que tal vez a veces porque por qué en el corazón este cabrón ahí la vez y ese carajo yo veo en sus ojos una persona puta lejos de parido te ves 0 3 desde que venía pura 2 y media de la tarde me pide el primer le he hecho huevos, yo le he hecho huevos ¿música triste por favor? ¿estás hablando inglés? sí ¿sap? ah, ¿sap? ¿dónde es sap? botón, botón ¿esto? ¿de abajo? ¿de abajo? ¿de abajo? ¿de abajo? no ah, ¿sap? gracias gracias oh, el timing, el timing perfecto mira, Wichito, pero, ¿qué te hace feliz? ¿qué te hace feliz Wichito? ese día que hiciste tu cumpleaños y solo llegué yo estaba feliz ¿cómo? el día que hiciste tu cumpleaños no, estaba ocupado y solo llegué yo estaba feliz mira esa mierda mira esa mierda help help voy a parpadear siete veces help jay, vos sabes que eres una persona humilde hagamos que se sienta bien Wichito vos sos leal y sos real y por eso estaba bien en la vida porque no necesitas de nadie pero eso te respeto y te quiero verlo y todos te necesitamos pero bueno, necesitas de nosotros jajaja ah bueno yo te voy a decir algo y todo el mundo te ama y todo el mundo te ama te amo Wichito, por eso y gracias Jake pues, ¿sabes que, madre? todo el mundo te ama y te admira y te quiere hey! ¿cuántos beats podria despertar aquí llegas? no, 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 no no, 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 no no, no, no.. y esta cansado y... y... porque es limited bro porque no desperté tres veces en el día y... ya no se puede, ¿no? sí, es otro día hoy no lo han despertado si... es otro día te doy tres mil si le das una cachetada ¿no se puede? Supersónico Te voy a decir una onda El control de la ira La terapia cuesta como veinte dólares Es que vas a demandar ahí dos Poner 18 más y tendrás unas cuatro cerotes La misma rola, ¿cuándo hay otra vez? Otra vez esta Ah? So feliz Esa es la misma rola Va ¿Puedo? ¿Puedo? A ver si es el éxito No nos sigamos con Guichito No nos sigamos pa Por el Yo me voy Y te dejo de estar molestando Porque te estaba molestando pero te estaba molestando con cariño Dale, dale ¿Si? Te estaba molestando con cariño ¿Hace cuantos años? Quiero que todos veremos amor aquí todos corazón rojos Entonces Ya no nos molestemos por favor Discutamos A las cuatro de la mañana Yo gané o no gané Ya porque yo ya me cansé Música Stop Stop Para mi Si yo ya dejo Yo no leo a ustedes ya dejo Corazón rojo Ya dejo Eso es no molestar con cariño ¿Por qué no? Vos que sabes del cariño que nos tenemos entre ellos Espérate Espérate ¿Tenés un lapicero? Yo si tengo ¿Qué pasado? ¿Qué pasado? Maje Tienes un viento de asciencia de que piqui Ganó Alejo, se lo voy a abrirte el premio Va, mira Te voy a explicar Espérate, espérate Ganó Alejo, Maje Te voy a explicar Te voy a explicar No ha ganado él Ya estuvo ¿No? Ya estuvo Va, mira ¿Por qué ganó él? Te voy a explicar Te voy a explicar Va, espérate No ha ganado él Ya, es de él el premio Entonces yo por Dechotas o aquí Si Perdiste Este billete ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado Alejo? Vale 1.000 ¿Por qué? Hasta comprarme 1.000 dólares de producto con este billete Yo digo que te ganó Maje ¿Ah? Este billete vale 1.000 ¿Y querés qué? Que me compré 1.000 dólares de producto con este billete Espérate, espérate Lo que vos querás Para que valga 1.000 dólares Yay No se puede Yay ¿Por qué? ¿Por qué vale 100? Yay, cerote ¿Quién ganó, pues? Mi victoria ¿Por qué? Porque digan lo que digan Ya había acabado Maje, solo preguntaba, Maje Yo me moví ¿Pregunta? ¿Pregunta? Rolo, arre... ¿Sabes? Espérate Que dividan el dinero ¡Nos dividimos el dinero! ¿Ya, cerotes? No, pregunta Pregunta Yo me moví Para que me quede callado Puta ¿Te has tardado una hora? No, es que ahí el chal sabe Maje, el chal no sabe Ey, vos ¿Quién ganó? ¿Te viste esa poesía que te voy a escribir? Yo Simón ¿Por qué? ¿Por qué? Digan lo que digan Él ganó ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana Lo que... Lo que... Lo que yo no creen es lo que te tienen en la lista ¿Ah? ¿Qué? Ya gané yo, Maje ¿Por qué? Porque al final Él es... Magna ya ganado Tampoco Tampoco ¿Por qué decís? ¿Por qué? Porque yo soy Yanira de Ríos Porque yo soy Yanira de Ríos Si mal yo digo que coman mierda todo así que el enano ganó ¿Por qué decís? Yo soy Yanira de Ríos ¿Quién? Joder Mierda Si hubiera sido así el mar no hubiera venido ni mierda Tomada No pendejo mentira te estoy jodiendo ¿Quién ganó pues Cerrote? Tú mal Ya me lo hice como ochenta veces en la noche mierda Tú ganaste ya Yo Aleko ¿Yo? ¿Quién ganó? Denle la plata a Alinam ¿Quién ganó? ¿Quién está despierto? Por eso Por eso ¿Y tú? Esto es un sueño Este es un sueño. Se hizo culero ya. Este es un sueño. Este es un sueño. 4.43. Despertar. No me he dormido. No me he dormido, Cerote. Es un sueño. Tu Anon tal vez. Es un sueño. Bueno, sigue. Cristian, dejen de mierda. Mentira, te estoy jodiendo. Es mentira. ¿Por qué me jodes mierda? Ay, espérate. Me esta jodiendo. Me esta jodiendo. Es mentira. Ya habíamos acordado no jodiendo. Deja de romper las reglas una y otra vez. Por favor. Bola se esta rompiendo mierda. Ay, que largo. Bueno, dime. Todos siguen jugando. El juego no ha terminado. ¿Quién gana, pues? Otra pizza. El último que se duerma. Pero no es a vos. Yo no juego. ¿Quién es a vos? Yo no juego. ¿Cuánto haremos? Aleko, Jen y vos. No, es el cerotérmico. Es toda droga. Es caliente o helado. Es caliente o helado. Es caliente o helado. Él no participa porque no toma. Solo Aleko y yo. Si o no? ¡Chuck! ¿Y yo voy a ganar? Toma. No, no pate. Una hora. No, no pate. No, no más. ¡Chuck! Solo Aleko y yo. ¿Si o no? Wicho gana, dice. Es un juego nunca. Confía. ¿Por qué? Porque el primer miedo. Wicho gana, dice. No, mi cerote. Te estoy haciendo el paso. ¿Sabes por qué? Porque yo también soy la misma. Respeta, hombre. Viste, respeto. Desde que rato se lo diga. Desde que rato se lo diga o no? Toma. Madre. Ese cerote le acaba de generar un tronco de... Aleko. Solo vos y yo. ¡Hey! Aleko. Dígame. Solo vos y yo. ¿Viste? Si ese es el caso, ya gané, el otro. No. Si ese es el caso, yo gané hace... Solo vos y yo. Wicho, vamos. Wicho, dicen. Puta, qué peso tiene eso de crear una farándula, vea. Jeje. Eso es lo que te define quiénes son al final, man. Man. ¿Qué decir, po? Un vergo de ondas filosóficas. Pero se tienen que procesar demasiado rápido como para que la entendáis en ese momento. Por eso. Ah, se quiere ganar el premio. Si me lo gané. ¿Cuánto es? 500. Mil. ¿Para él? Mil. Porque comparto mi victoria. Ah. Para quien gane. Ah, pues yo me llevo perro. Si me los llevé yo, ya los tengo. ¿Quieres ver la cuenta? Ah, sí. Sí. Ya se dio él. Sí. Ah, embolsártelo pues mierda. Siempre los embolse. En la cuenta están... No, no. Ah. Ah. Wichito soy tu subconsciente. Despierta. Ya ganaste, pero debes despertar del sueño. Ah, perro. Wichito se lleva las quinientas vergas. Ese tío no... ¿Qué vas a hacer con esos quinientas? Vale. ¿De dónde me lo voy a transferir? Back. Clarematic. Ah, perro. No. ¿Tienes? Chivo Wallet. No, no. Paypal. Paypal más fácil, perro. Sí, sí, sí. Pásamelo ya. ¿Ya? Sí. Majer. Trae tu teléfono y te lo paso. Pone la música triste. Espérate, espérate. Trae tu teléfono y te lo voy a pasar. Cargando está. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Aquí se fue mi chucho. ¿Ella sabe? Es que perdió 80 veces. ¿Dónde? ¿Ella? ¿Está cargando eso? Sí. Eso es un niño de puta mierda. ¿Ella sabe, Majer? Has perdido 80 veces mucho. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? Déjalo. ¿Dónde está? ¿Es mío? ¿No? Sí, el amarillo. No, mi teléfono. Pues sí. Me están cargando mucho. Ahí está el amarillo. Traelo. Arriba de la refri. Te voy a ir porcitar. Traelo. Perdón. Perdón. Ya te caigan, Pe. Es serio. Me van perro. Te amamos su técnico sos la verga. Porque, espérate, espérate. Yo quiero preguntar una cosa. Yo quiero preguntar una cosa. a las 4 de la madrugada yo ya haya ganado pero a la 1 descalificamos a ella el chat en ese momento se aplicó a las reglas porque en este momento les ha valido verga quizás un público diferente el de esta hora de moverse pero ya no digas nada porque lo dijiste te acabo de atrapar hasta vos madre porque no lo digo a él y antes tienes que decir pero como ya son los arcoquiales amigo mío ahí mi chucho si se duerme pero no es como con el que pasó con él y yo la cagué pero es que eso es lo rico de esto eso es lo rico de esto anda tráelo ahí está ese lecho lo está tomando se está aprovechando disculpame una cosa pero me voy a poner al nivel al eco jeje vení cerote vení listas muero de puta aquí está perro cerote vení en buena onda yo no sé cuánto fuera al eco no estás tomando vení cerote vení exacto somos los dueños del canal y digo jane ganó vaya ya venga ahí tienes mi teléfono si no si eso me llegó guicho eso me llegó y no te dijo guicho mañana es un 6 que lejos te estoy hablando ahí está ahí está ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué? allá está en el red no esperate no te lo estoy pidiendo pende oye ¿dónde te va a decir jane? jane jane ve allí toma Este hijo de puta Aquí está tu teléfono Wicho Wicho Está cargando Wicho, Wicho, Wicho Yo ya me di uno cerote Voy, voy, mira Por el diantolo andamos Aquí hay comunidad Chat, clip Kokooski Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pendejo Tranquilo Todos sus huevos mentales No, Wichito, ya no legales Si lo decís, es trampo, man Sí ¿Vos sabés? No tenés que decir nada Los amo, pendejos, drogas Cuarta, cuarta vez que gano ¿Dónde está mi teléfono? Allá, allá está Arriba de No, espérate, no Ahí está, mira Te van a dormir A la parte de los platos, ahí está Ahí está, ve La funda de tu teléfono es amarilla No, es verde Esa es, entonces Verde limón No, verde Fulce Ese es Ese es Verde limón, cerote Tu madre, pendejo Tampoco, Wicho Esto está pedo, te voy Sí, madre Sí, es lindo, cerote Sí, es lindo, cerote Sí Maje Te admiro como no tenés idea, cerote Porque el inconsciente es el que habla por uno Participando y en Aleco Y Wichito son los cracks de esta dinámica Y que gane el que tenga que ganar saludos perros Aleco, gran talla de político Disculpe, me cerote Pero aquí era un juego de inteligencia Esto era un juego de inteligencia Experto Y C lizardino Y un juego de inteligencia ¿Otro? Wichito, Wicho Soy tu subconsciente ¿Te estás cagando? Oh, despierta Wichito, 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 Wichito Wichito, 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 Wichito Wichito, Wichito Despertacabi Va a poner el bien, pedo No se lo tire No No le ponen el bien pedo ¿Y esto no? No ¿Cerveza sí? ¿Te la traigo? Sí Lo traiga ¿Una tabia para usted? No, 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 no. Ya, no, no. Se murió, no se me trae. No, Cerote. Asociación. Maje, a los Cerotes que me están poniendo términos... No he dejado nada. Conceptuales. No sentí que el ASMV7 es sobrevalorado. Ya hace la hora de que pongan un negocio. Cerote, ya no lo rodeo. No he dejado nada. Lo rodeo wireless. Por la mitad. No se le jade nada. Tenés todo, Cerote. No se le jade nada. Sí, por eso tenés todo. No se le jade nada, Maje. ¿Un más? ¿Qué es lo que era, Maje? A ver si. ¿Soltarlo? Pero es que sopla, le Wicho. ¡Va! ¡Vaya, ve! ¿Qué es eso? Cerote, te están viendo ahí en vivo. ¡Oye! ¡Sylent Hill! ¡Majo! Puro mental, Maje, todo. Puro mental, todo. Puro mental, todo. Pone música, perro. ¡Pone música, Chate! ¿Sabes vos, Cerote, lo que vos querrás poner? Ahí hay música rica, Maje, está ahí un tubo abierto. Cualquiera. Antes de no poner la cerveza aquí por cualquier cosa. Se fue de caer, Maje. Y te cagarás en todo, Maje. ¿Quién? ¡Calleja! ¿Vos no estás bien, Maje? ¡Calleja! ¿Vos no estás bien, Maja? ¡Dormite! No, no, no. A reemplazarme. Yo a esto, Pema. No me dejes a cerrar ahí. ¡No! ¡Joder! ¿Qué es? Busu, Busu. Muchito, que traigo un pedo ahí. Pasante la de aquí. Vale. Acabo de volver a ganar. Ya pasaron 19 segundos. ¿Pasante qué? Es que traigo un pedo ahí. Y la de aquí en 10 segundos. Pasante la de aquí. Acabo de volver a ganar. El que hace que este Maje diga. Ah, que no vale o no? O sea, llévatelo, 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 llévatelo. Llévatelo, 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 llévatelo. ¿A quién? ¿Por qué te vuelve a ganar? ¿Por qué te vuelve a ganar? ¿Por qué te vuelve a ganar? Vas a vomitar. ¿Por qué? ¿Estás tociando mucho? Vale, acabo de ganar de nuevo. Vichito, aquí voy yo. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Pero yo fumé también? Bueno, pero yo fumé, güey. Vichito. Llegué tan mal. Vichito. ¡Halo, güey! Dale, pego. Vá, Vichito. Te moviste al segundo 14, Maje. La gente está viviendo el tiempo. Yo estaba viendo a la gente. La gente estaba diciendo. La gente estaba diciendo. Dale, dale, dale. La gente estaba diciendo ahí, ve. Dale, dale, dale. Eso es lo que te da lego mal. ¿Por qué? Le cae mala gente inteligente. No, tranquilo, Maje. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sentate en aquella. Esta la aguanta. No, nada. Yo suelo agradar cosas, Maje. Porque yo mañana me quiero levantar tranquilo, Calleja. ¿Cuál es el pedo, Serota? Maje. Sí. Mañana me quiero levantar tranquilo. Yo mañana me quiero levantar tranquilo. Maje, ¿cuál es el pedo? Maje. ¿Cuál es el pedo? Maje. Te lo explico con menos chévas. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuándo te puedo caer a comer ahí? Tienes que pasar de las nueve, vos. La verdad. Es buen alto. Serota decía... No, no calles. Es que ya siente. Ya sintió esta pérdida. Oiganme. Ya sintió la pérdida. Oiganme. No, oiganme. No, dejen de pendejadas, Maje. A las seis, nadie se movió. Este cerote se movió a los catorce segundos. Y dijeron, a los diez segundos pierden. Yo, por quinta vez he ganado. ¿Cuántas veces quieren que hagan esta mierda? Para que ustedes entiendan que este contenido no nos lleva a nada. ¿Quién se quede sin dormirse? Tu madre vos, Cerote. Eso es. Hemos venido malabareando las reglas como se nos antoja. Aquí estamos, te quedes, Maje. Dame los quinientos, pa. ¿Ah? ¿Me los debes? ¿Vos a mí? Yo a vos. ¿Por qué? Porque me los debes. No, Cerote, no, no, no. Cerote. Cerote. Cerote, ya, ya, Cerote, ya, ya, Maje. Decirle allí que nos debes quinientos. Cortá esa mierda ya. Cortá, cortá entonces. Te lo está pidiendo tú, Joran Fitzio. ¿Y por qué no se lo dividen entre trepo? Porque me pelan los huevos, yo quiero la victoria. Yo quiero la victoria, mi compadre. No es lo mismo que te llegue la placa de YouTube sin nombre a que te llegue con tu nombre. ¿Cómo estás? Va. Yo quiero la victoria. Yo quiero. A mí ya, el pisto. Me vale verga. Me vale verga. Quise tomar. No, yo no. ¿Por qué no? ¿Entonces te descalificas? No. No. No hay otra. ¿Es la de él? No. ¿Es la de él? ¿Es la de él? Es la de él? ¿Es la de él? ¿Es la de él? No, ya, ya, no cerote. No, ya, no, ya. No, ya, no. Aquí va un malamareando. ¿Viste? como que era chucho corriendo en cerámica señores hasta aquí hola ese cerrote buenas noches todos que está haciendo? te vale verga digo yo porque se abrió la puerta y ahí está la calle se complicó el plan traele otra birria querés otra? querés otra? nunca fue una opción en el freezer hay dos no, este quiere una no, de verdad le prometí a Chad que ya no le iba a dar alcohol a Wichito con respeto a él así que no le voy a dar más pues ya no hay Wichito su naturaleza mira yo te voy a decir algo Aleko vos podés decir ah puta me sigue Wichito me sigue el gordo me sigue cualquier cerrote Aleko dígalo 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 Wichito es un grande Wichito es un grande dígalo 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 está suave dígalo dígalo no me decepcioné cerrote espérate espérate vaya vaya yo ya me cansé cerrote si si ustedes me dicen que esto no es así yo me retiro y que ganen cualquiera de los dos y me vale verga cerrote a las 4 de la mañana hay clips incluso que pueden decir vaya ahí te vas a dar cuenta que yo me moví no te moviste oye oye yo vi yo vi mi reloj que la gente ponga así yo me moví o no no la gente vio mira ahí está la brega te moviste te moviste cuando ellos dijeron y cuando ellos dijeron ya se movió otra ya se movió otra ya ves no se movió hay un no se movió ya también se movió no no se movió se movió cuando ustedes dijeron si 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 mira se movieron cuando ustedes dijeron no yo me moví antes no 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 se movió no no es que no se movió cerrote ¿saben por qué? porque yo estaba robando cámara yo estaba hasta aquí adelante tapando para que no entendiera entonces pero bueno está poniendo item maiden bro ¿vos entendés? weee los ojos se estaba estaba en el lado izquierdo si no 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 oh cuando estaba aquí si si no se movió no me sigas contando estuvo bueno el vacil vale a ver quien gane lo importante es pasarla bien si no conozco tu trabajo pero las mejores vidas man alejo solo te conocía de youtube pero me ha gustado el vacil aquí me paso al rato por tu canal wichito sos un crack y un día te caigo al baracá bye mira no me sigas contando yo creo que es la situación que yo vi va espérate no me sigas contando para que veas que decime ustedes después juzgan si es verdad o no hasta ahorita no me han dicho mayor información pero si es el momento en que yo creo que están discutiendo que este no se movió y él estaba ya a la izquierda pegado pegado vaya oí a la izquierda y después se puso en medio y ahí está el error ahí está el error porque el asiento es el mueble ah pero esa otra sería otra y eso tiene que poderte a cierto eso sería otra y ahí todo está ahí tú sabes entonces 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 nadie ha ganado bueno es que fijaste que ahí yo creo que yo voy a ganar aunque sea 100 dólares yo no he salido huechito out vaya aquí ¿he salido yo? todavía no ¿no he salido? chat he salido yo ponganme chat huechito out o sea vaya yo entiendo lo que la que él quiere decir porque la que él está viendo como hicieron una pieza yo no he salido lo que ahí decía es que no estamos hablando chat he salido ahí decía muy claro no 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 he salido cerote ahí está chat he salido yo no 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 espérame mira si si huechito no se ha dormido dice vaya mira chat no 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 yo nada hey no no lee el chat ya me voy órale mira mira ahí vente busquemos las lee el chat órale pero vení 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 hey Alejo vení Alejo se fue ¿ah? Alejo vení Alejo ya te vas vaya mira aquí dice mira cada hora se cambia de ubicación Alejo Alejo cada hora se cambia ¿ah? te está llamando alguien pasa algo cada hora se cambia de ubicación 3492 hay mucho o sea los que no se pasan ellos nos esperan nosotros ¿quién? uy tú no sabes mi teléfono ahí está defendemos yo si ya te vas no ay yo no esta mierda se lo tengo entonces ya quedamos ahí ¿cuántas veces tengo que ganar? mira mira fíjate que de ubicación o sea ubicación es que vos lo estás viendo como una pieza todo el sillón si fuera así vos sabes no 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 es que hay como un margen de error hay como un margen de error en eso se ha cargado mi teléfono uy ah sí sí ah onda hermano pasamelo yo te lo cargué pasamelo ¿para qué? anda te están llamando pendejo te están llamando ¿quién? yo no sé si lo te digo después el número pasamelo se escucha algo ese de mí no el de otro ella está está no no puedo ir las reglas me lo impiden mira ahí dice cada hora hay que moverse de ubicación lógicamente las cintas son chiquitas cuando se pasa a otra silla en el sillón ¿a qué? lógicamente las sillas son pequeñas eso lo habíamos hablado las sillas son pequeñas si es de silla dijeron no te cambias de ubicación porque en ese momento en ese momento no no hacíamos que íbamos a ser solo cuatro hacíamos que íbamos a estar todo el juego estaba preparado para que fueran solo dos pendejo no te entras nada y estamos los últimos 2 ellos nos hicieron mierda nos hicieron mierda pero eso está mierda el boj y el funk ¿qué? ¿a dónde está funk? what? ¿el qué dijiste? finito ma ¿dónde estoy? y velo y velo en flat ¡ay! empieza a hacer otro está ahí ma fermate fermate hands fermate fermate cuando quiero habae occasion hablé Hein estare tranquilo no tranquilo tranquilo está tranquilo si ¿se parlés de estra a e esta es ¿er es ¿una ? ¿eh? ¿u te loi parli escribete trip yo so Guicho estás medio apija quiero saber dónde está la cantina para ir soy de San Miguel ubicación de la cantina de Guichito. Dame cerveza, mi tera, mi tera, mi tera, mi tera, pero fumar si podemos. Hace rato está fumando madre. Estamos en la carretera de oro kilómetros ocho y medio ayer aparte de placer contigo. Miren les voy a decir algo, este cabrón aquí donde lo ven, ya no me lo veo, ya no me lo veo, ya no me cansé, ya no me cansé de ganar, ya no me cansé de ganar, este cabrón me ha ponía a mí. ¿Cuántas veces quieren que ganes? Siempre va papá. Paso contenta. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí lo veo decaído. Ya estoy cansado, pero te lo digo, cuántas veces quieren que ganes. Mentalmente ya lo veo decaído, ya lo veo derrotado, así. A las cuatro de la mañana terminaré el juego de dominó. ¿Qué opinan ustedes chat? Yo ya lo veo derrotado, decaído. ¿Qué pálido se ve que llega? A mí no me llamo. Es la lucha. No me llamo. No me llamo. Ya el wichito ya no lo tomo en cuenta. ¿Otra cerveza? Tal vez. ¿Qué dice el chat? ¿Le damos otra? ¿Quieres otra cerveza o vos? ¡Anda, mandamos un chalo, no vaya a hacer trampa! ¡Unicación en un lado! ¡Tramposos! No, del freezer, maje. Una de las del freezer. Si no ahí se van a caer. Allá está. Cargándose. ¿Qué crees? ¿Quieres perder? ¿Ah? Allá está. Deja de ayudarle, maje. Yo no voy a perder. Deja de ayudarle. No, no es ayudarle. Si le estás diciendo que lees perder. Resuelvan ustedes. No, pero... ¿Quién tiene mi teléfono? Nadie. Ahí está. ¿A dónde? A la parte de la refe. No, de aquí no me llamo. Ni yo. Yo ya me voy. Si yo no tengo que pelearme. Jajaja. Uno ha ganado nada. Si yo estoy aquí porque tengo que esperar hasta las nueve. Para creer en mi novia. No, no ha ganado nada. Gané. Vamos a pegar hasta las nueve y uno. Para ganar. No ha ganado nada, Cerrote. Ya no va a ser las siete o ocho. Ya no va a ser huevo. Ya no hay más. No ha ganado nada. Si yo llegué a las siete de la mañana. Esta mierda la gané. ¿Y dónde está Jajaja? A las siete. Jajaja. ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo va a ganar? ¿Pisando? ¿A dónde sigas? Se llamó la mente de Cristian. Jajaja. ¿Cómo va a ganar? 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 ¿Qué? Puta cerotica. ¿No entendés? A la par del baño. ¿Vos intentaste entrar? Jajaja. Está con llave. Está aquí. ¿Cómo va a ganar? ¿Dónde está? Puta. No le rompan. No le rompan. No, no, no. Ya te dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la par del baño. Jajaja. Entonces nos vamos ya. Ya se ganó los 500 desde las cuatro de la mañana. No sé en qué pelea. ¿Quién se ganó los 500? Yo. Uy, uy, no creo. Yo me ganó los 500. No voté la birria. Yo me ganó los 500. Bueno, yo ya no estoy compitiendo más. Yo creo que es buena idea. Bueno, yo ya no estoy compitiendo. Yo me lo llevo. No me lo llevo. Soy como Cristiano. Va, dame los 500. No me lo llevo. Tengo la mentalidad de Cristiano Ronaldo. No, no, no soy. Gano porque gano. Dámelo. Yo estoy esperando ya a las nueve. Chat, ¿quién se lleva los 500? ¿Quién se lo lleva? Que muera. Va. ¿Quién se lleva los 500, Chat? ¿Quién se lo lleva? Hasta el Tiro Goldeo Alekichi. Nos vemos más tarde. Gano Twitch SV esta vez. ¿Quién se lo lleva? No sé usted. Si ya gané a las cuatro de la mañana. Va, va. ¿Para qué me voy a forzar más? Guicho, 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 guicho. Pero el bar dijo que sí. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Guicho, guicho, guicho. ¿Más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es la hora de moverse, pero voy a ir calculando todos los movimientos de la cinta, el cabrón. ¿Qué me voy a forzar? Dice, guicho, 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 guicho. ¿Cuánto pensamiento tienes? Soy un estratega, pero y bueno, saber que eso es válido. Le voy a ir midiendo todos los movimientos, el relojito, cuando se se mueve, yo me muevo. ¿Por qué, guicho? Estrategia, macho. Esa es estrategia. Aprenda, gente. Aleko, Aleko. Mira qué líder el chat, madre. Aleko, 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 Aleko. Ven. Pero madre, guicho. Lo amo, pero ganó Aleko. Aleko, guicho. ¿Quién se lleva a esas? Aleko, guicho. Vení, vení, vení. 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 ¿Ese lleva Aleko o Guicho? ¿Aleko o Guicho? ¿Claro? Aleko, Guicho, Aleko, Aleko. Ay-san de yen. Ay-san de yen. ¿Toda la gente sabe que gané? Aleko descalificado, pero no la choqué, pendeje. Si ya sabía que la dije, bien, pero no la choqué. A ver. ¿Y qué dijimos que era la firma? ¿Aleko? ¿Qué dijimos? ¡Aleco! ¡Aleco! ¡Venid a leer a la gente! De todos que... ¡Aleco! ¡Más meco en YouTube! Si me van a dar amor ahí... Aquí me da la puta más rata, madre. Disculpenme, madre. Disculpenme, madre. Aquí me da la puta más rata. Disculpen, perro. ¿Por qué qué arrasamos? Casi nacido. La hora de escuchar... ¿Quién se lleva la guía de todas? ¿Yo? El Salvador. Si todavía están de... ¿Quién son de Prime Ministerio? ¡Ay no! Las parejas de hoy... ¡Ey! ¡Cállate eso! ¡Ey! ¿Un electrónito? ¿Cómo me traigas? ¿De qué le usamos a querer? ¿Cualquiera? ¿Uno? ¿Cualquiera? Bueno, creo que ya ganamos, gente. De aquí ya no me duermo. Quiero irme con mis bolsillos llenos de plata. ¡Vaya, mira! Llenísimo de plata. Ni ganas de coger a tu tierra. ¿Ese que estaba planeado, güey? No, no, no. Yo gané ya. ¿Dónde está mi teléfono? Ya no me duermo. Jamás. ¿Y dice que te dije en la ansiedad que sonada? A la parte de la red, güey. ¿Qué te dije en la ansiedad que sonada? ¡Uno! ¡Esa! No le hagan bulla si lo quieren descalificar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está. A la parte de la refri. El armadillo. ¿Ves el cargador en la pared? A la parte de la refri. ¿Ves el cargador aquel? ¿Ves el cargador aquel? En la pared. A la parte de la refri. ¿Ah? No. ¡Fuck! Espera, te pone música de sueño. ¿Qué? Hay música de sueño. A huevo, a huevo, a huevo. Vamos a jugar ya con la mente de estos cargones. ¿Vale? Para, bebe. Ajá. Bueno esta cara Van a valer los 500 dólares Esta cara Cuando el ganador ya esta diciendo Desde hace 2 horas No entiendo Vale ya les digo 3 minutos y se mueven muchachos Para no ser mala onda Vale hace 2 horas 3 minutos y se mueven 1 2 Es que fíjate que Las reglas Que nosotros dijimos O sea si hay que cumplirlas Vaya pero ponele Se hicieron las 7 Es como Hey ya son las 7 Yo sinceramente Pues no lo siento El de moverse Yo no lo siento tan Tan De quedar despierto O sea El objetivo principal El que quede despierto El que quede despierto Hay que estarnos moviendo Y todo Pero o sea El moverse Solo para que la gente No esté Yo desde que comencé Tomando 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 El mismo ritmo O sea Los 10 segundos Es que mira Es que como cada jugador Cada jugador Quiere aprovechar Lo más que pueda A su favor Entonces yo me fijé Entonces yo me fijé Y vos dijiste Me voy a mover aquí Yo me movía antes Porque ellos decían Quiero ver Ya va a salir una niña Que ha estado ahí No se ha dormido Porque ella estaba diciendo Y él moviste Y él moviste Y él moviste Y ella eso Entonces yo sí Yo sí me fijé Que te moviste Pero en aquel Lo visualiza el sion Como una sola pieza Entonces Este Los 10 segundos Más que todo Es como cuando Huechito ahí cayó Nadie lo tenía que haber tocado O sea No era que los 10 segundos rápido Si él quedaba noqueado Por 10 segundos No Este se lo talla tú O va No ni mierda Ya no aguantaste No te va O sea Los 10 segundos Era para que ustedes Dijeran más Muévanse Pero lo que pasa es que Como no se dan Tan exactos Los detalles De las cosas Que va pasando Suelen así como O no sé Si lo estaba diciendo Por quererte descalificar Obvio Tuvimos nuestras platiquitas Ajá Pues si Y es que tú Era mental Entonces Vaya Pero ¿Qué pasó? La onda es que Llegó el momento En que la que él Tiene compromiso Y eso A muchos Los iba a descalificar Yo sinceramente No tengo compromiso Simón Y Wichito Porque se tardó Ya a agarrar el celular Y la cagó ¿Qué? Agarraste el celular Y la cagaste ¿Cuál celular? Ustedes lo vieron Díganle Díganle Que Wichito Agarró el celular Díganlo ustedes Díganlo ustedes No 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 lo he agarrado No lo he agarrado No lo he agarrado No lo he agarrado O sea Tal vez lo manipulé Para mi bolsa Pero no lo he agarrado Wichito Te fuiste a descalificar Y ya solo Por el que daban No lo he tomado Yo no he visto Mi teléfono Pero es que ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste A tu bolsa? ¿Cómo así? ¿Cómo lo pasaste Del lugar De donde estaba A tu bolsa? No tuviste que agarrar Con tus manos Pero Tocar Y manipular No Yo vi aquí Te quedaste No Mentira Mentira No ha visto No ha visto Ahí hay un clip Bueno Aquí está un hombre Que dice ¿Ahí usted Que lo he manipulado? O sea Mira Yo no sé Si lo manipulaste Ahí adentro No Pero la regla Era No Lo manipulaste ¿O no? Pero para que lo agarraste Es que lo que daba ahí Es que lo que daba ahí Es que si no lo agarraste No lo agarraste Y si te cachamos Que lo tenés por ahí O sea Agarrar Agarrar No es lo mismo que ver Jajaja Vos caíste en tu propio juego No Porque yo todavía te dije Solo quedamos tú y yo Baby Pero es que agarrar No es lo mismo que ver Tocar Y tal Pero Nos dijimos agarrar Mira Yo el celular El mío Ni sé dónde está Mentira Mentira Tú Estabas ahí arriba De la refe Si o no Pero es que lo agarraste Es que Es que esto se trataba No de hacer alianza Yo jamás iba a hacer una alianza No Sinceramente Eso se trata de inteligencia Al final Y el primer era el que se quedara al final ¿Por qué te pasa sin dormir? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Y sabía que no tenía que hacer nada No tenía que hacer nada en la mañana ni en la tarde hasta la noche Pues trabajo ¿Cuál es el problema? Tenía para descansar Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Macoto ¿Qué pasó? Este fue tu Tu desliz ¿Por qué? Tomaste el cel No Ahí dijo la gente ¿Qué hice? No No Yo no No me iban a dormir Gente ¿Ah? Jamás Saludos Saludos Melisa Vázquez Un beso Alejo se está bañando Mira Aquí sinceramente Los que se tenían que dar ver eran ustedes Entonces ¿Por qué? Vos sinceramente caíste en la de kinder Así la vamos a poner La de kinder No has roto ninguna regla Si no se hubiera dormido papi Yo gané ¿Cuál es la regla? ¿Ah? Pregúntale en el chat Ahí está la regla Ya te va a poner ahí Diez segundos Descansa eliminación Lo que le pasó a mi brother El pequeñito Vaya Y mirá Lo de los segundos Aquí estaba Diez segundos Descansando Eliminado O sea Que si vos Ya Descansando Eran diez segundos Eran diez segundos Descansando No descansé No descansé No descansé No descansé No Eso es lo de los diez segundos Es como cuando vos Casi te quedas dormido ahí Ahí porque te levantaron Ahí nadie tenía que haber hecho nada Y si vos te cagas una vez Y ahí contaba la cuenta regresiva Eh... No vi para el esfuerzo ¿No? No ¿Y Alejo? Buenas noches Buenas noches Sí, se veía vos Ya no No, se veía ¿No? Alejo ya no sigue Ma... Mira, ¿me dieron? No, ya Se lo tengo un show Pero ya Ya, ya Yo me tengo que ir Ma... No, no Pero, o sea Yo quiero también No, lo que pasa es que Me quiero reponer Porque mi novio no se merece Verme tan hecho mierda Se lo tengo Entonces me tengo que reponer Un rato Voy a empezar a beber Audita Y así Para ir fresco No, o sea Pero Mira, yo sé Yo sé Que tal vez Aquí no está Tan, tan Tan exacto Que te dieron Mi amigo Mira, yo sé Que yo sé Que no necesitaba Yo sé Son lindos, madre Son lindos, madre Son lindos, madre Mira Sí, madre Yo sé Que aquí Tal vez No está tan Explicado Así Exacto A detalle Pero dice 10 segundos Al que se quede Descansando Ya O sea Que uno Descansando Es cierto O sea Pues Pero Ahorita yo Gané Sí, sí, sí Ahorita yo Gané Ajá Ahorita yo Gané Alejo ¿Quién ganó? Dos Vale Mira Alejo ¿Verdad? No A la vez Esperate Esperate Que juzgue Que juzgue Alejo No Esperate No 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 En el cel En el cel hace Una hora ¿Quién ganó ahorita Alejo? Vaya Esperate Ahí me lo digo Enseñáselo a Alejo A la verga ¿Por qué? ¿Por qué? Enseñáselo No O sea que me respetan No me respetas Ese rote Sí Enseñáselo a Alejo ¿Quién ganó ahorita? Vaya ¿Quién ganó ahorita en el chat? Esperate No A la verga Gente A la verga Yo gané al final No Yo jamás pierdo No No Callejas Vaya Mira Callejas Cada hora Cambiarse de ubicación No Callejas No se puede salir de la casa Esperame Está obligado a tomar No se permiten celulares Jamás 10 segundos El que se quede ya 10 segundos Prácticamente La verga La verga Me pela la verga ¿Vas a pagar o no? La regla la usaron a su conveniencia Toda la noche Ahí están las reglas Callejas Bueno al final Un ganador ya lo tiene que seguir Magister Descalificaste No Con tu teléfono No Con eso me despido Un ganador no tiene que seguir hablando No O sea yo sé que hay pequeños Como No 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 Va a pagar o no Si se le va a agarrar Algo quedó de pie ¿Eh? Pague Si no ahora a mi imagen La va a ser miente ahí en el chat Yo ¿Quién queda lo de último aquí? Ey En el chat Pague Mira ahí están diciendo Hacele huevo Guchito ¿Qué quedó? Espérate Un moderador que haga una encuesta Para ver como lo ve el público Para ver como lo ve el público Que diga el chat Que diga el chat Pues si Un moderador ahí De los que están ¿Hay algún moderador? ¿Dónde está bien? Despierto ¿Por qué no suenas la mierda? Espérate Es que no hay moderadores Voy a hacer esa mierda yo Pues ya no suena Espérate Es que yo me he movido de un lugar a otro Pero era eso O sea fue poco Esto porque si hubieran dos sillitas aquí Y vos te hubieras movido de estas sillitas Y robas la pones ahí O sea la cosa es estar en movimiento Y no caer pues Contraste la trata entre los tres Es que eso tendría que haber sido un acuerdo entre ellos Exactamente Hubo el acuerdo pero todo estaba jugando por su mismo lado Claro Pero también fue por mi lado Claro A mi me ofrecieron un trato Pero al final No hubo ese trato No, no, no Tampoco queremos evitar esos conflictos Exacto El reto era el que no se durmiera Es que eso tiene que caer Sobre todo eso tiene que caer al final El reto era el que no se durmiera O sea el objetivo final El objetivo era ese O sea el que quedara parado Pero se le puso ciertas dinámicas Que se pongan Que se muevan Ganó al eco Jumisito Llegó tarde Y quien rompió reglas Ganó al eco ¿Por qué rompió reglas? A ver ¿Por qué reglas? ¿Por qué reglas? ¿Por qué rompió reglas? ¿Por qué rompió reglas? ¿Quién me ha ganado a mí? Esto ve Hiciste mal la encuesta Porque al eco se auto eliminó En lo que se fue a bañar Los únicos que quedaron Fue Wichito Eugen Y la encuesta era solo de ellos dos Levantate No, no, no O sea Levantate Esto es según usted No, o sea Levantate No me lo estés Estar aquí Es el ganador Wichito No Le estaba hablando Si el ganador ¿Quién es el ganador Raza? Oí Es que de eso no te salva Pero ni tu comunidad Él sí se vio mal ¿Por qué? En la bebida En la bebida ¿Por qué? Moriste O sea Ahorita ya reviviste ¿Por qué ya no estás tomando? Hay clips Oye Está tierno Calleja Lo vimos ahí Con música Sí Aleko ganó bajes ¿Qué dices? ¿Hm? ¿Qué edad estamos? Las siete y algo Entonces ¿Hm? Mira Si es Vaya Están diciendo Que ganó Aleko Si ustedes opinan Que ganó Porque Jen Se movió Un poco Nada más Y no se cambió Del sofá En grande Yo creo que ahí No la cagaste O sea ¿Vos qué opinas? No está bien ¿Vos crees que No se movió No Toda PX Mira Aquí era fácil O sea Nosotros bien Dijimos Va a haber Mara Que le va a hacer Huevo Con el tiempo Van a haber Unos que son Ocupados Y otros Y van a tener Cosas que hacer Y las responsabilidades Los va a obligar A retirarse Ese era uno Habían otros Que se iban a dormir Como el Yo sinceramente Trabajas en la noche La mujer de Jake El Jake La cagó El soy Ajá No lo he visto Mi perro No lo he visto Lo he visto Pero para qué Puta Lo he visto Pero Uy Alguien Escribió Lo he visto No lo he visto Ah perro Ah perro Ah chuchón Según vi Según los criterios No la cagaste En ese movimiento En ese movimiento ¿Quién? Este Un movimiento leve No hubo un movimiento leve No ni leve O sea al final No se salía Dejar Puta y cerveza nueva Sí Si no te lo tomaste Pero ya está fría Claro ¿O no? Eh pero Ahí tipo Por las 5 Para mí Van oyen Aunque Huichito llegó tarde Y le ha hecho huevos También Entonces Segundo lugar Ahí por las 5 Ya me sentía algo Pendejo ¿Cómo es eso? Que le hiciste huevo Aunque llegaste tarde Bueno Caíste ¿Por qué? Yo no he caído Hay clips No he caído Eso va a caído Hay clips Caí No he caído No he caído O sea que ¿Querés seguir? No he caído ¿Y él? Dejando a la mujer Bueno Debe 500 dólares Que traiga pistola De 7 Oh es cierto Me lo debe a mí Puta Sí Me lo debe a mí ¿Sí o no? No Yo fui campeón No Mañana va a ver Eso inundado Y él fue campeón No No Aquí estamos los dos Y como Cristiano Aquí Aquí estamos los dos Aquí estamos los dos Sí ¿Cómo va a ser campeón? ¿Cómo va a ser campeón? ¿Puede ser yo? Ah Puta y no le van a dar comida a los participantes Baje ¿Es campeón del tercero o yo? Va El chat decide El chat decide ¿Es campeón del tercero o yo? Luchito o el tercero o yo Va a ver Va a ver Para mí que gano el Gordon de Soja City Entonces que se discutan la final los dos De momento Jen la lleva Ajá Ajá ¿Qué? Ya estuve ahí Su celular fue su Vos y yo vamos ahorita No puedo competir con eso No Ya no puedo competir con eso ¿Por qué? Ese es el lugar Fue el declive de todo No Fue una regla maldita Pues vaya Yo no la llevo yo No Fue una regla maldita No Pero mi mujer la lleva Chist Chist No Mira Yo como lo vi Se lo llevo yo ¿Por qué? Mitad y mitad Porque vos fuiste a agarrar tu teléfono ¿Yo? Sí Te fuiste al baño con él ¿Yo? Sí No Alguien me lo llevó ¿Quién? ¿Hay cámaras? No Si aquí está Aquí salí Ah bueno Es que aquí salís Y en aquel movimiento Sí yo Pero lo que importa es Interactuar No Pues claro Con el volado Yo no he interactuado Ah no No Vaya pero ponerme Si lo agarraste Para no interactuar ¿Para qué putas Lo agarraste? Vale 500 O sea que le aplicaron La de kinder Y por qué te lo guardas Y por qué te lo guardas Y lo que ibas a dar Y lo que ibas a dar Ajá Para decir ¿Quieres dinero? No ¿Quieres dinero? 20 nada más 20 nada más ¿Y por qué es tan pobre usted? No Hágame más No Lo que es tu corazón Yo a Jake Aquí le digo así 50 dólares Jake Y Jake me lo comparten Uno de 100 Hijo puto ¿No? ¿Quieres esa mierda a él? Ve Va Mira Mira papi Sí Hijo puto Ay Y este No Y este Y este Y Jake ¿Qué pedo? Y este Si hay que me está dando Jake Vengo yo Y yo se lo convierto En una vez como de 100 50 100 150 Pérez Verga Pongan agüichito A dormir por favor Pásele a mierda Hijo de la puta De confeti Vaya Quiero ver También uno de 100 Va Va Uno Dos Acordate que Cinco billetes de 50 Hacen uno de 100 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Te desgaste Cuántos quieres pues papi Ninguno Devuelvelo a mí Dame el mío Mierda Vaya Se trata Vaya Ninguno De estos De la gran puta Saliendo Si o no Si Solo mil Person Tú también Oye Cagarle la cara A estas mierdas Pero como Y que Y te lo vas a guardar No Y ¿Para qué te la sacaste? Escúchate Vaya Se lo te quedas Visto Vos Obvio Jay Jaleco Ganó Se esforzó Por cumplir Cada regla Del juego Dejen Rompió Las reglas Y Huisito Ya perdió Por eso Aleco Se enojó Y se fue Desde las 8 PM Estuvo ahí Cumpliendo Cada regla Aleco Ya perdió Esperate Jeng ganó Fin de la discusión Ahí ven el video Si no me creen ¿Quién ganó? Jeng Vale ¿Por quién? Señores Este Terminamos Fin Se acabó todo Bueno señores Llegamos al final ¡Tome mierda! O sea que yo De Choto vine Mierda Tu madre ¿Eso se lo hará ¿Participaste? ¿Participaste? No ¿Participaste? ¿Me despediste? Mira Al final señores Llegamos a la conclusión Con Callejas Que el extensible Sigue en unos días Vamos a tomar El lugar En tu puta vida Me volvás a invitar El lugar Lo tenemos que devolver Así que nos tenemos que ir Señores Gracias por absolutamente todo Mira ¿Y cómo lo vamos a continuar? Ay les informamos Mamá Pero Va Vergo Bueno Habíamos hablado Habíamos hablado Gente que el extendible Se acababa El Viernes Y estos dos días Era Del reto Para el reto Le voy a explicar Gente Le voy a explicar No a la verga Se pelan la verga Los dos El extensible El extensible Se acababa El viernes O sea Este tiempo Que está aquí ¿Por qué? Se reunió en el En el En lo que va de ahorita Pero realmente Ya no era Parte del Parte del insensible Está muy bien Estuvimos pensando En el extensible Nos sobraron Como unas par de horitas ¿Quién ganó? Este pendejo Que está ahí Te ganó No Vos agarraste el teléfono Mentira Wichito Había ganado ¿Quién ganó? Les vamos a explicar Este Esto que está aquí Es Tiempo que se acumuló En esto Porque nosotros No A la verga A la mierda Hijo de puta Díganle en el chat ¿Quién ganó? En el chat ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver El chat Ganó Wichito Ganó Wichito Ah sí Hay un ganó Wichito El DJ Le pica el culo Ganó Wichito Ganó Wichito 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 Hijo de puta Wichito 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 Al otro Hijo de puta Le pica el culo Wichito Wichito Madre mierda ¿Qué más querés? Señores Gracias por este directo Estuvo increíble Mejor decir Si no tenés el dinero Para pagarme Y Yo te lo doy a vos Agarraste el celular Y perdiste ¿Eh? Sí No a la verga ¿Qué tenés aquí? ¿Saben qué? ¿Se dio? ¿Se dio? ¿Se dio aquí? ¡Sí! No, majo En la T-15 No, no, no Esa era la vieja confiable De este cerote Nadie iba a ganar Nadie Si René Baldimiense Estuviera aquí A la par mía Este hijo de puta No lo deja ganar ¡Mierda! Mira Uy De casualidad Trajiste el efectivo No O para dárselo en frente ¿Se lo da con transferencia? Quiero ver Baja Ya, ya, confía Va Queremos ver el efectivo ¿La transferencia? Sí, no, no El efectivo ¿Cuál efectivo? ¿De los que ibas a pagar? Es que lo voy a mandar por transferencia No A la verga El efectivo Porque yo Por lo menos yo Si lo ando aquí Por lo menos yo El efectivo Aquí está Mira, papi ¿Va? Ay, Dios No Es que ahorita me voy a hacer mierda Y que Grave, hijo de puta Para que vean que este cerote es pobre Vate, va No a la verga Hijo de puta No a la verga No a la verga